Buenas tardes amigos y amigas de Estación Claridad Gracias por estar con nosotros, gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos Esto es La Radio Ataca, vamos a estar juntos hasta la hora 21.30 Hoy tenemos una mesa de invitados impresionante Ya enseguida los vamos a presentar Una mesa de personas que nos van a ayudar a pensar y a entender La Argentina que se va y la Argentina que viene El contexto, el humor social La coyuntura y el microclima que se ha creado en estos días A partir de dos nuevos gobiernos Uno a nivel nacional y uno a nivel provincial Reitero para los que recién se incorporan a Sintonía Está con nosotros el ingeniero Patiño El doctor Diego Seguí Y el periodista Juan Carlos Malís Vamos a hablar un poco Esta Argentina, no sé quién quiere empezar Esta Argentina que queda atrás Que quizás sea el final del kirchnerismo O tal vez no, porque quizás perdió esta vez y después vuelven Cuando ganó Macri se creía Se popularizó la frase No vuelven más y de pronto volvieron Volvieron peores Así que no sé quién quiere empezar Ingeniero, quiere que hagamos así Y vamos conversando los cuatro ¿Este es un final de ciclo o no? Yo creo que es un final de ciclo Pero antes que nada yo quería agradecerte Esta invitación Y sobre todo para beneficio de la audiencia Porque vas a tener acá Y que no es muy común en los espacios En los medios De tener una pata de la política Una pata de lo que es el periodismo Bueno, nos ha faltado la pata de la cultura O el centro de la cultura Y también desde la ciencia Entonces yo, mi mirada va a ser siempre Desde la ciencia, desde la base científica Lo que nosotros vemos es un cambio de ciclo Un cambio de ciclo con un nuevo paradigma Con un nuevo modelo Desde lo que es la parte científica Que es, inclusive Argentina se va a convertir A nuestro entender En el primer laboratorio a nivel mundial En donde se van a aplicar Medidas económicas De un modelo Que antes no se había aplicado en el mundo Claro, que serían las ideas libertarias Exacto Es decir, una idea De la economía austríaca Que tiene toda una teoría Con fundamento científico Y también con base empírica Y que nunca se había puesto De manifiesto En algunos países En la tierra Por lo tanto Por eso yo creo que también Son los focos del mundo En este lugar Claro Específicamente Porque es un laboratorio En donde se van a aplicar Todas estas medidas De este nuevo modelo Que no se ha aplicado antes Así es Diego Sí Yo creo que la pregunta Que vos haces Ernesto Es la que La mayoría de los argentinos Se han hecho Ante el fenómeno Lo decías vos Fuera de micrófono Un dirigente Que Este Hace tres años No No Participaba En la actividad política Era un panelista Experimentó Su primera instancia En la ciudad de Buenos Aires Siendo candidato A diputado Pero que sacó el 14% En la primera elección Hace más de dos años Este Y después el crecimiento Fue Exponencial Yo no estoy en condiciones De hacer un análisis Te diría yo Sobre el fenómeno Mi ley Sino Quizá El preexistente Y Y muchos No No lo hacen Yo creo que Es cierto Es mi ley Quien ganó Sí Pero Estaban dadas Las condiciones Para que hubiera Un cambio de gobierno Era evidente Era absolutamente evidente Era lo más normal Era lo posible Que el gobierno De Alberto Fernández Este No pudiera garantizar Su continuidad Era Eso era evidente Entonces yo digo Que es un presupuesto Anterior Al fenómeno Mi ley Y en eso Hay ciertos patrones En la Argentina Que es muy fácil Detectarlo Este La gente dice ¿Y por qué vino Menem? Y bueno Vino Menem Porque hubo un fracaso Este En el terreno económico Del gobierno Alfonsín Es decir Antes de que viniera Menem Hay un presupuesto Precedente Que es La baja performance De la anterior De la situación económica Claro Del gobierno anterior A Menem le pasa Que su final Agota Este Las bondades Que inicialmente Tuvo La convertibilidad Entonces Vino la alianza No es que en realidad Hay que detenerse En que ¿Por qué ganó la alianza? También hay que pensar ¿Por qué el gobierno Agota su continuidad? Y finalmente Bueno Este El de Cristina O el kirchnerismo Como decís vos Sí Incluido el matrimonio Sí También se agotó Y más que preguntarse Bueno ¿Por qué razón vino Macri? Y vino Macri Porque ese gobierno Ese ciclo También se agotó Macri no lo pudo continuar Y fueron razones económicas La que le impidió Claro Su continuidad Y acá en San Juan Es parecido Es decir Son 20 años ¿Por qué vino Rego? Entonces dirás Bueno 20 años Interrumpidos En el peronismo Vos te pones a analizar En principio Digo No quiero extenderme Las bondades Que puede haber ofrecido Rego Pero en realidad También Hay que preguntarse El agotamiento De lo que estaba antes En este caso También de Rego Son 20 años De un ciclo político El más extenso Juan Carlos Este ha sido un periodista Que ha vivido la democracia De modo intenso De los 83 en adelante Lo que antes Nos pudo haber parecido eterno Esos años Iniciales De bloquismo Al lado de los 20 años Que sucedieron Los tres primeros de Giosca Más los dos segundos Y que pudieron haber sido Si la corte No lo detiene Estos cuatro Más de Uñar La verdad Que estaba Más parecido A Formosa Que a la propia historia De los sanjuaninos ¿No? Claro Juan Carlos Malisto Opinión Yo creo que Mi ley Habla de Julio Argentino Rosa Aquí la cuestión Es No irse tan lejos Porque no lo he escuchado A él Hablar del mejor presidente Que ha tenido En la historia De los últimos 70, 80 años 20% Aplicable El PBI A la educación Maravilloso Honesto De Ilia Sabio Claro ¿Por qué no habló de Ilia? Nunca lo mencionó Arturo Humberto Ilia Ha sido el mejor presidente Ajá Y lo volteó Perón Y Perón también Lo volteó en Ganea Y Perón Este Inventó La subversión Y después Lo echó A los subversivos Y después volvió Pero Arturo Humberto Ilia Me hubiese gustado Que lo hubiera Nombrado O que lo tenga También Este Como un referente Histórico Pero como el cerebro Argentino Llega 50 años Tarde O 60 años Tarde Recién ahora Nos empezamos A ver Empezamos a ver Lo que fue Arturo Humberto Ilia Me gustaría que tratemos La historia Bueno De Arturo Humberto Ilia Como Perón Que fue un presidente Que estuvo tres veces Tres veces Es importante Si fuera Fue nefasto O no fue nefasto Para este país Porque este es un problema histórico También Somos mestizos Tenemos una personalidad Vicaria Entonces Vamos al fondo De la cuestión Porque en la Argentina Siempre Actuamos sobre No sobre las causas Sino sobre las consecuencias Con Arturo Humberto Ilia Lo vivía en Córdoba Le hicieron la vida imposible ¿Quién? Los peronistas Y los sindicatos Incluso lo entrevisté aquí A Tato Bore una vez Sí, sí La verdad que todo Me incluido Ustedes Landrú Sí Le hicieron la vida imposible Al viejo Hasta que lo sacaron Bueno Y cuando Cuando vamos a rever La historia Cuando vamos a hurgar A ver si somos mestizos Como dice usted Octavio Paz Y sobre Roca Octavio Paz Dice Los argentinos Lo mataron Al indio Y Roca Lo exterminó Al indio También Digamos eso Porque si no Nos quedamos cortos Bueno Uno de los temas Que tiro sobre la mesa Buenísimo Vamos a empezar A conversar Todos estos temas Voy leyendo algunos Mensajes Y ya vamos con los audios Que están llegando Para ustedes Buenas tardes Ernesto Seba Valeria Saludos No a la agenda 2030 No al nuevo orden mundial Dice Jimmy Gracias Jimmy Dice Fabio Tramontín Buenas tardes Ernesto Espero Que hoy Seba pase el tema De las pastillas del abuelo Gobiernos procaces Se están pidiendo Muy bueno el programa Muy buena la mesa Dice María Beatriz Rivero Dice Otra vez Suerte Ellos se aumentaron los sueldos Ah está hablando de De los diputados De los diputados Del sueldo que sorteó mi ley María Eugenia manda un saludo Gracias totales Están llegando mensajes Ah vamos a habilitar Línea fija Ya está lista Para el que quiera hablar Con los tres invitados acá 420 34 24 Están llegando audios Al 264 475 2808 Escuchamos Hola Ernesto Simón No era que no se podían cortar calles Ernesto Simón ¿Cómo es la cuestión? Acá hay una manifestación aquí Están pidiendo justicia Por no sé con quién De quién Pero Están cortadas las calles En tribunales ¿Qué dijo la ministra de seguridad? Es por el caso Lucía La Bullrich Claro Que no se iban a permitir cortar calles Y ahora están cortando calles aquí en San Juan Te explico No entiendo nada Déjame que te explique Sebastián Ese es por el caso Lucía Esta piba que mataron en el barrio profesionales Que lo atropellaron Un menor de edad Conduciendo un sandero El chico ya está en su casa Hoy salió Estaba detenido Ya está Es prisión domiciliaria ¿Verdad? No es que pueda andar por la calle Ni volver a Pero bueno Es un caso que ha dejado lastimada A una familia La chica Era un adolescente Estaban en una fiestita Estaban en la vereda El auto Pegó un Viraje inesperado A raíz de las picadas que hacían Está implicada La ex ministra de turismo La van a demandar aparentemente Por falso testimonio Es un caso grave La casa donde había sido la fiesta Es de un juez Que justo se había ido a ver Un partido de rugby a Francia Los chicos eran menores Y estaban en la casa solo No había un adulto Cuando pasó el hecho Vino rápidamente uno de los adultos Ex pareja del juez Que se había ido a París A ver rugby Bueno Es un caso complejo Pero entiendo a esa familia Cortando la calle Después de haber perdido Una nena de 16 años La verdad que es una tragedia Hola ¿Con quién hablo? Hola Ernesto Fabio te habla Fabio ¿Cómo andás? Muy bien Para preguntarle ahí Al doctor Segui A ver Buenas tardes doctor ¿Cómo le va? ¿Qué dice Fabio? Muy bien Preguntarle ¿En qué quedó La demanda Que se le hizo Al ex gobernador José Luis Gioja Con el tema De la contratación De la ART Para el gobierno? Buena pregunta Fabio Fue una denuncia penal Más o menos Recordémosla Porque parece Que la tenés muy presente Pero A la audiencia Hay que aclararle Eso fue una demanda Precisamente Por Una contratación Que hizo Durante 11 De los 12 años Del gobierno De Gioja Con La aseguradora El instituto De seguro De la provincia De Entre Ríos Lo había hecho Gioja Este En cada año Para asegurar No solo al personal Sino todas las movilidades Provinciales Y municipales Porque le fue exigiendo A cada municipio Replicar el mismo contrato Y lo adjudicaba De modo directo Sin llamar A ninguna licitación Cuando asume Uñac Este Se come Dicho así En un lenguaje vulgar Esa primera Ese primer año De esa contratación Directa Que había Resuelto Gioja 20 días Antes de irse Y en el llamado A licitación Al año Que pasó Este Resultó ser Que Este Sucede Lo que la ley Manda Del sentido común Nosotros siempre lo decimos Una licitación Para el Estado Es como una señora Yendo a A varias verdulerías Claro Es una compra inteligente Digamos Claro Nadie se Se busca el mejor precio Claro Nadie se mama en el primer boliche Entonces buscás precio Eso es una licitación Lo que hacía Creo que era Desoír la ley Contratar Claro Ocasionó un perjuicio El perjuicio Se estimó Con la connivencia De Uribarri Convicto Sí, claro Claro Sí, por supuesto Estamos hablando De delincuentes Por supuesto Bueno Si no No lo hubiéramos denunciado Pero Fabio lo que quiere saber Es que pasó con esto Hubo un perjuicio Determinado Estimado Pero producto De la licitación Era tan grosero El asunto Que el propio Yapsen Presentado en la licitación Ofertaba un precio 40% menos Que el que venía Contratando y cobrándole A la provincia Este Estaba reconociendo Su propio Sobreprecio Nosotros con ese elemento Junto a Marcelo Arancibia Hicimos la denuncia Penal Y en el tribunal de cuentas Para que Convalidara Como prueba El perjuicio fiscal En nuestra humilde opinión El delito Era muy sencillo De probar Pedimos la participación También de la fiscalía De estado Se tomaron un par De declaraciones Este Fabio Y lamentablemente La justicia No estuvo a la altura De las circunstancias Ese juez hoy Este Ya no está Lo jubilaron Lo jubilaron El juez Flores El juez Flores Este Mandó la causa Archivo A nosotros Nos negaron La posibilidad De ser Cerellantes Nunca nos la admitieron Ni en primera instancia Ni en segunda instancia De la cámara Entonces Al no haber La fiscalía de estado A quien nosotros Le requerimos Su participación Porque el perjuicio Entendíamos que Estaba acreditado La fiscalía de estado No recurrió Esa causa Está en archivo Fabio Es una Es La verdad que Hoy Las cifras Siguen siendo inmensas A pesar de la inflación Si son 3.500 millones de pesos Hoy 3.600 millones de pesos De sobreprecio Que hoy actualizados Deben ser 9.000 Claro Hoy 3.600 Sigue siendo Una cosa Grosera Fabio Entonces Evacuaron Ahí tu duda ¿Verdad? Sí, perfecto Bueno, te mando un beso ¿Vos pediste las pastillas Del abuelo Para más tarde? Sí, sí Bueno, vamos a ver Si el ceba te quiere Dar piola Ojalá que sí Dale, dale, gracias Te mando un beso Gracias Ya, Néstor, gracias Gracias 420-34-24 Llamás Si estás al aire 420-34-24 Perdón, ¿puedo agregar? Sí, sí, por favor Dos Impunidades más Esa es una De Gioca Hay dos más Hay que leer el libro De José Luis Esper La Argentina devorada Que coincide con Alconada Moon Mirá que periodista Ajá La raíz de todos los males Donde Gioca Cobraba A los que venían A mantener el avión Ah, sí La causa de Sí, sí, sí Tenían que pasar Por la Secretaría Ahí por La Secretaría General De la Gobernación Pongamos nombre y apellido Eso estaba Era Walter Lima Walter Lima Está en el libro Para que lo busque la gente Y vean Sí, eso estaba Se llama la causa Dallas Air Motive Era la empresa Que hacía mantenimiento De las naves Adiós Peti Bueno, ahí van saludando Los oyentes Dígame ingeniero Sí, yo como ciudadano Y muchas veces Focalizado en lo que es La ciencia, ¿no? Sí Y nos contraponemos Efectivamente cuando Escuchamos este tipo De escenarios, ¿no? ¿Cómo podemos entender Y cómo podemos explicarnos Que los fiscales Viendo un delito Sí Enfrente de ellos Puedan archivar una causa O puedan remover un juez Es lo inentendible En este país O en aquellos países En donde justamente La impunidad Lo decía recién acá Este Es inconcebible Es decir No se puede entender Como ciudadano Cómo puede ser Ante un delito Digamos Que están las pruebas Se tiene que archivar Y que no tenga Ninguna condena Desde el punto de vista Como lo tiene Cualquier ciudadano común Este Circulando por la calle La verdad que nosotros Muchas veces Ese tipo de cosas Este No la entendemos Además, ingeniero La impunidad Promueve A la impunidad Bueno Están llegando Más mensajes Dale, Seba Largá a vos Y vamos contestando Buenas tardes, Ernesto Buenas tardes, Sebastián Y buenas tardes A los invitados Buenas A los invitados Les quisiera preguntar Que me respondieran Desde el 83 hasta ahora En qué hemos mejorado En qué estamos mejor En salud En educación En seguridad En economía Porque Ernesto Porque Ernesto Simón Siempre me dice Que lo que hemos logrado Es la libertad de expresión Pero yo con eso No como No pago las boletas Y no mando a mi hijo A la escuela No me sirve Para mí de nada Tienes razón Un poco, ¿no? Bueno ¿Quién quiere empezar A contestarle a Javier? Bueno, primero Que la Argentina Digamos la verdad 40 años de democracia Sí Destratada Algunos hablan De subdemocracia Ahí tendríamos que ver El tríptico Que tenía Alfonsín Que me parecía Laudable Elogiable Que con la democracia Se come Se cura Y se educa Bueno ¿Qué pasó? Por lo que dice El oyente ¿No es cierto? Como que la democracia No solucionó Los problemas A ver ¿Alguien más quiere? No A mí me da la sensación Que Hay una deuda Que La expresa El oyente De modo categórico Si no hay Este El sistema democrático A ver En términos formales La Argentina Luce Este Si lo ves En un contexto internacional Va a decir Sí En la Argentina La democracia Este En su aspecto formal Se está cumpliendo Hay elecciones Tenemos un régimen De voto obligatorio Todas las autoridades Son legítimas Desde el presidente Hasta el último De más Un mil de municipios En un concejal Todo bien La representatividad política Ahora La democracia Material Que es la que te está diciendo Javier Claro El oyente Te está diciendo Mirá Todo ese conjunto De derechos Contenidos Es cierto Alfonsín No dice Como Juan Carlos Expresado en ese triptimo Hay otros derechos más Que a la democracia Tienen la obligación De atender La justicia La impartida justicia Hay muchos más De los que Alfonsín Vivienda Pretendió reducir Claro Igualdad Basta leerlos En la constitución Sí Pero hay muchos más No los ha cumplido Tiene razón Entonces cuando él pregunta En qué mejoramos No hay respuesta Bueno En qué Vuelvo a repetirte En qué mejoramos En que salimos De un sistema En el cual No tenía La representación Política Genuina Acá estamos Entre alguna gente Que vivió Antes del 83 Bueno Antes del 83 Nosotros no teníamos El gobierno que queríamos No podíamos decir eso Hoy Hoy elegimos No Que desde el 83 Esto también hay que hacerse cargo Y la sociedad Se tiene que empezar A hacer cargo De sus propias decisiones Claro Porque los que estuvieron Alguien los votó Desde el 83 Claro Los que han gobernado Bien, mal, regular A juicio De este oyente Y de lo demás No vinieron Claro En ninguna nave Claro Están los que Eso lo decía Los que están gobernando Son los que Guillermo Con el conjunto De toda la sociedad Los hemos puesto En ese lugar Claro Eso lo decía Alfonsín Nosotros no venimos Repollo No hizo Ingeniero Y usted Reducir toda la clase política Está en la Argentina Los argentinos Exacto La sociedad ¿Qué le responde usted A Javier? Yo creo que se ha ganado En los aspectos De la libertad Se ha ganado En esos aspectos Democráticos En donde podemos opinar Donde podemos votar Donde nos podemos expresar Libremente Ahora Desde el punto de vista Económico Social Podríamos decir Que estamos en deuda Estamos en deuda Porque efectivamente No se han abordado Los problemas Y es más Se han agudizado Más niveles de pobreza Más desocupación Se ha perdido La cultura Del trabajo De la dignidad Por el trabajo Esto que decimos Vivir con la corrupción Es algo natural Que los jueces Los fiscales Vean las causas Y no puedan condenar Siendo que las pruebas Están sobre la mesa Y una persona Que se roba Un par de gallinas Va a presa Por 3, 4, 5 años Es decir Se ven ciertas En ese aspecto Yo creo que Estamos en deuda Con la sociedad Y la democracia Está en deuda Con la sociedad De todas maneras Ingeniero En algo que también Ha sido récord Y lo hemos logrado Tuvimos 6 presidentes En En un día En uno o dos días O sea que Sí Sí De hecho Ramón Puerta Que estuvo un día Está cobrando la pensión Como expresidente Esa jubilación especial Que se les da por ley A los expresidentes No es así Se los jubila ¿De cuánto es La jubilación ahora? Porque si dice Que Cristina Gana más de 12 mil De 12 millones Pero ella cobra jubilación Más pensión Más la pensión Por el Bueno pero entonces Ahí si se divide en dos Si dividís en dos Más o menos Debe ser De unos 6 millones Más o menos Por ahí 6, 7 millones No cobra asignación universal Y Alberto también Che y Alberto Hay que pagársela también Sí Alberto Fernández Sí claro Ah claro Bueno A Pinedo Pinedo estuvo Un día Horas Sí sí Pinedo No no Pero Pinedo no cobra No pero fue el mejor Presidente de la democracia No tuvo inflación No tuvo cortes de calle No tuvo levantamientos Deuda no nos dejó No se endeudó No tuvo déficit fiscal Bueno Dame más audios Hola Hola Mi gacho Ernesto ¿Cómo andás? Cristina Bueno Te felicito Por esa meta Mesa Debate Bien Con tamañas personalidades La verdad que nunca en una radio He escuchado algo así Buenísimo Así que estoy muy atenta Y la semana que viene Por favor Si puedes explicarme Porque yo del Presidente de mi ley Aprendí un montón ¿Qué es la bicicleta financiera? Abrazos para todos Bueno Gracias Gracias Cristina ¿Alguno se anima a explicarle a Cristina La bicicleta financiera? Yo más o menos tengo una idea Pero Pero si ustedes quieren No explícalo vos No No hace falta Bueno Este En realidad la bicicleta financiera Este Bueno Son distintas Son distintas bicicletas De acuerdo a la época De cada gobierno Y lógico Porque Con un tipo de cambio Múltiple Como todavía Tenemos Tenemos Más allá De que mi ley Este Vos recién lo decías Son 5 días hábiles Sí Hay todavía normativa Que no se No se termina de conocer Claro Este Pero La histórica Digamos Bicicleta Este Es con el dólar Este Comprar el dólar Con un Mediante un tipo de cambio Y poder venderlo Este Con las ganancias Que otro tipo de cambio Te permite Claro Hay accesibilidad Para algunos De hecho Hasta ahora se viene haciendo De falsas importaciones Este Y falsas exportaciones Obteniendo un tipo de cambio Que después te permite Hacerte de ese dinero Y venderlo en el mercado En el mercado ilegal Y venderlo Cambiarlo Con plazo oficial Por eso es tan Es sofisticado Pero por eso el tema De la brecha Para que la gente lo entienda Es decir La brecha es la diferencia Que hay Entre el oficial Y el blue A menos brecha Menos utilidades Vas a obtener Menos posibilidades Que haya el rulo El famoso rulo Le llaman el rulo Que en la época De Alfonsín Era distinto El rulo Era distinto Cobrabas el sueldo Lo metías en plazo fijo Y ibas gastándolo en el mes Porque el plazo fijo Te daba interés Un interés brutal Un interés positivo Ahora Hasta ahora Hasta ahora En esta semana Debo decirlo Esto es muy fino Pero a mí me ha sorprendido Yo pensé que iban a Iba el banco central Ficar tasas Positivas Y no lo ha hecho Y no ha subido la tasa de interés No hay tasa positiva No porque el blue No se disparó Pero no hay Claro Si se hubiese disparado No lo sé Bueno Ya vamos a tratar de hacerle Después una explicación Más amplia Te escucho Dale Hola Ernesto Simón Mandamos Para los historiadores También hay que acordarse Que los argentinos Somos guerreros Sacamos los españoles Nos sacamos los ingleses Sacamos los militares Conejillo de India De nadie Mis hijos Ni nadie Son conejillo de India De nadie Así que No sé Saludos Bueno Una opinión Más que una consulta Este Otro Dale Hola Ernesto ¿Cómo estás? Te saluda Lucas Lucas Mirá Te hago una pregunta ¿Se sabe algo De la fecha de cobro Del aguinaldo Para la administración pública? No hay novedades Todavía Supongo que será En la fecha En que Tradicionalmente Se hace ¿No? Que es Vencido el mes de diciembre A veces lo pagan Los últimos días de diciembre En la administración pública O a veces en los primeros días de enero Según cómo está la caja La caja chica La caja grande La recaudación Y la disponibilidad De cada provincia De acuerdo a los fondos De coparticipación Que envía el presidente Otro Vamos Buenas tardes Ernesto Y a toda la mesa Muy interesante todo Desde mi punto de vista Desde estos 40 años Democracia La educación Fue Muy maltratada Siempre parche sobre parche Y muy mal entendida Democracia Ajá Con Una libertad O un Libertinaje Total Siempre se mediocrizó Y hemos llegado A lo que hemos llegado A una Educación Pésima en la Argentina Lo hablo desde Mi punto de vista Que soy Docente secundario Y Cada Cada año Ha sido peor Vamos a la pregunta Se debe volver A una educación Más exigida Que el alumno Aprenda Antes que quiera Probar O sea Si no Estamos haciendo Una Argentina De ignorantes Como se está haciendo Gracias Bueno Plantea un tema Neurálgico Educación ¿Quién quiere empezar? No Yo quiero hacer Una pregunta Enseguida Sí, sí Pregúntale ahora Si querés Por la inteligencia Artificial Bueno Hoy El filósofo De moda Min Jung Han Donde Él Escribe No cosas Donde dice Que la inteligencia Artificial Nos está llevando A ser zombies A ser robots Hemos perdido La comunicación Tenemos conexiones Pero no tenemos Comunicación Nos está llevando A perder Inclusive Lo que nosotros somos Nos perdemos En un celular Y perdemos La atención Que es la luz De la mente Perdemos memoria Y todas esas cosas ¿Cómo manejan Esto Ustedes? Ingenieros Habida cuenta Que es muy buena La aplicación En la salud Por ejemplo De la inteligencia Artificial Sí Bueno Indudablemente Son las preocupaciones De una tecnología Que nosotros decimos Que es disruptiva Es decir Hay un antes Y un después En la revolución industrial Hubo un antes Y un después Cuando se desarrolló La máquina de vapor Bueno Ahora estamos hablando De una tecnología Disruptiva Que en cierto modo Todavía no está regulada O no hay No se ha acotado En ciertas cosas En cuanto al desarrollo Porque es una tecnología Que está masivamente Disponible Para todos los centros De investigación En general Por lo tanto Es muy delicado En ese aspecto Y hay muchos científicos Que están Poniendo los ojos De preocupación En estas tecnologías Ahora En cuanto a la pregunta De usted Indudablemente Hay un estudio Del año 2017 En donde se estudiaron Aproximadamente Desde el 2017 Al 2017 Sobre El comportamiento En los adolescentes Fundamentalmente Del celular Es decir Que es una parte Una parte incorporada A nuestro cuerpo Es decir Todos tenemos acá Un celular Alrededor Sin el celular este No podemos estar Y los datos Son alarmantes Son alarmantes Por ejemplo Hay lo más Alamantes Por ejemplo Que hay una baja De un deterioro En las capacidades Cognitivas Del ser humano Debido a que El celular Está absorbiendo Prácticamente Adictivamente Los niveles De dopamina Son altísimos En las personas De dependientes Del celular Por eso Por eso los exámenes Pisa Donde falla En la interpretación No se van a solucionar Un problema Hablando de educación Como decía La oyente Allí Estamos diciendo De que De 10 estudiantes 2 terminan La secundaria Es decir El 80% Prácticamente Abandona La escuela O llega Al nivel Digamos Muy precario De conocimientos Cognitivos De problemas De aprendizaje En lo que es Interpretación De texto Estamos hablando De cosas Muy elementales Donde Si nosotros Nos vamos A 20 años Atrás Un joven Tenía una capacidad Cognitiva Impresionante Había leído 10, 20 libros De distintos tipos De cosas Hoy día Indudablemente El celular Es uno de los elementos Y la inteligencia artificial Va a agudizar Este problema Que estamos viendo Indudablemente Eso No cabe la menor duda De que Va a haber Que Bueno Otro problema Que nosotros Decimos los científicos Que los estados No están en la agenda De los estados De Argentina Por ejemplo De San Juan No están en la agenda Y la educación Por ejemplo Europa Ha sacado la primera ley Sobre inteligencia artificial Para regular esta ciencia En el 2023 Ahora Argentina Está Ni Yo no escuché Ningún político Hablar sobre Sobre este tema Digamos De cómo puede incidir En la educación En los niveles Deteriorados Que tenemos De educación La universidad Investiga Seguro Nosotros hace 30 años Trabajamos en el tema Mira El ingeniero Para los que no saben Los que están escuchando El ingeniero Daniel Patiño Está a cargo Del instituto De automática De la facultad De ingeniería De la universidad Nacional de San Juan ¿Cuántos años Hace que está allá En ese? Si, yo soy Investigador Y docente Tengo un doctorado En ingeniería En inteligencia artificial Me fui a Estados Unidos Viví en Estados Unidos Volví Y tenemos El trabajo Mis trabajos Son desde hace 30 años Hoy día Nosotros podemos decir Que estamos Contentos Porque realmente Estamos viendo Los frutos De tanta investigación Que se ha hecho Y bueno Hoy día Realmente se ha producido Una disrupción En el mundo También hay que Aportar algo Se cree que En 5 o 6 años más El 60, el 65% De los trabajos Que hoy conocemos Manualmente Como trabajos Que ocupan a humanos Van a prescindir Del ser humano Gracias a la inteligencia artificial ¿Es así o no? 2030 El 43% De los trabajos Van a desaparecer Al menos En los países Más desarrollados 2030 Estamos hablando De mañana Esos son los estudios Y se habla De la cultura Del esfuerzo Y bueno Habrá que hacer esfuerzo Todo la vida Toda la vida No hemos cuidado De la cultura Del esfuerzo Bueno Seguimos con los audios Mirá Seba Los que son muy largos Vamos a ir Achicando Achicando Lili Lili era la que preguntaba Sobre la educación Vamos a ir Con los audios largos Los voy a tener que cortar Dale Te escucho Hola Ernesto Buenas tardes ¿Cómo andás? Para Javier Y los honorables Personas que están contigo Esta noche Yo digo que sí Con la democracia Todavía hoy Se come Se cura Y se educa Bien o mal También en la época De los militares Se comían Se educaban Y se curaban El problema Es que En la época De los militares Una infericia Y El latrocinio Lo veíamos No lo veíamos No lo descubríamos Y no podíamos Si lo descubríamos No podíamos decir nada En cambio Hoy La democracia Nos permite decir Y tener programas Como el tuyo Hoy Y sigue habiendo Impericia Sigue habiendo Latrocinios El otro Perdón Me olvidé Y He sido largo Pero Pido disculpas La causa Madre Y la muestra Palpable De lo que sucede En la Argentina O en San Juan Si se quiere Peor Que las causas De Cristina Son En los juicios De las despropiaciones En San Juan Ahí siguen Todos Millonarios Con sus apellidos Honorables Y nadie Nadie Hace Nada Bien Gracias Colo Por tu opinión Sigamos Porque hay muchos Se refiere a los nuevos Millonarios Si De la causa No la causa De expropiaciones Que fue una causa Muy Yo hablaba De los nuevos Millonarios Que salieron De algunos medios No bueno Eso si Es la casta periodística Que le llamo yo Pero Tenés Y que no tienen idea De lo que son los medios La causa De expropiaciones Que fue Cuando De Santis Era fiscal de estado Y en el gobierno De Gioja Saltó Esa causa Es una causa Muy compleja Difícil de entender Para la gente Pero por lo que yo entiendo Es millonaria Y si la provincia La perdiera Debería pagar No sé si Mil quinientos millones De pesos Una cosa así O va por más No está bien Me parece que lo relevante Que dice el oyente Es que Cuán prolongado Un proceso Para también Este Determinar responsabilidad Claro No se resuelve nunca Un poco apuntaba a eso Y puede prescribir No 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 Porque Es imposible Que corra el plazo De prescripción Porque Gracias a Dios O al menos ahora Ya entró en la etapa De juicio Pero es compleja Por la cantidad De personas Que involucro Cuando una causa Penal Tiene muchas partes Hay muchas defensas Y se hace compleja Se vuelve complicado Bueno Vamos a escuchar Sí Ingeniero Con respecto al tema De democracia Me parece que es algo Central e importante El tema de la democracia Cuando uno ha vivido En el exterior Se observa Y funcionan Porque las instituciones Son independientes La justicia es independiente El poder ejecutivo Es independiente O hay un alto O es elevado El grado de independencia Mayor Mucho mayor Y el legislativo Que es lo que uno observa En la democracia Incipiente Nuestra democracia incipiente De que lamentablemente Los políticos Buscaron siempre Los mecanismos Para sostenerse En el poder ¿Para qué? Para enriquecerse Para este Y fíjense Lo que voy a decir Porque es lo que Nosotros vemos Con los datos No es un relato Si no son los datos Fundamentalmente Generando pobres Es decir Generando pobres Es la forma De perpetuarse En el poder Para sostener Su vida Y su actividad Y cómo lo hacen Indudablemente Mintiendo Y subsidiando Es decir Ese es un mecanismo Que lo han encontrado Perfectamente Los políticos Y después Se han empezado A enquistar En las distintas Estas instituciones Entonces podemos ver Que agarra un juez O un fiscal Una causa Y si vemos Cuál era su militancia Política Nos vamos a dar cuenta De por qué Lo cajonean A ese expediente Aquí hay una anécdota De acuerdo A lo que dice El ingeniero San Juanino Fue Y en ese momento Banzer Era presidente De Bolivia Y lo invitó A dar una vuelta En avión Y abajo Se veía la cantidad Impresionante De obreros Que trabajaban Y todo lo demás Y el San Juanino Le sugirió Bueno Cómo es la educación Usted le da La posibilidad De que vaya a la escuela Y le contestó Banzer ¿Para qué? Claro Soy tonto ¿Para qué? Dejarla así Claro Así es la cosa Vamos con un par Ya vamos a entrar A una segunda pregunta Que tengo para ustedes Que es La Argentina ¿Qué viene? ¿Qué ven En lo que viene De la Argentina? Pero pasemos un par de audios No los vamos a responder a todos Sino aunque sea Los pasemos Dale Otra de las cosas Que hemos ganado Es niños más brutos Porque no saben ni leer Bueno, dale Otro, vamos Buenas tardes Hola Excelente programa Y excelente mesa Gracias Yo quería expresar Que no solamente Los jueces Y fiscales Teniendo las pruebas No investigan Sino también Otra cosa Muy importante La designación De los jueces Ah, claro La cual La última designación Hecha Por el feudo Uñac Ha sido Vergonzosa Gente que no ha litigado Nunca Jamás Ni siquiera Ha tenido un estudio jurídico Hoy en día Es juez Todo puesto a dedo Por el feudo Uñac Entonces Estas cuestiones En complicidad Con la gente Del consejo De la magistratura Han hecho Que Uñac Pueda designar jueces A su medida Y a su manera Y esto Hay que eliminarlo También De alguna forma Gracias Gracias Teresa Hay más mensajes Te escucho Yo creo que La bicicleta financiera Quiere decir Que con todo esto Que está pasando La inflación Que está Creando el mismo Señor Milley Que tanto Lo ponderaban En distintos medios De difusión Si va a llevar A la bicicleta A volver a la bicicleta O sea que Si esa señora Tiene auto Motos Va a tener que Volver en bicicleta O caminando Porque esto Es una locura Lo que está haciendo Un impresentable De mi ley También estaría bueno Que digan eso Porque hay mucha gente Que tiene plata Que está de acuerdo Y hay mucha gente Pobre Con muchas necesidades Que van a sufrir Estas consecuencias Eso nada más Perdón chicos Gracias Gracias Gustavo No hace falta Que lo digamos nosotros Lo acaba de decir usted A micrófono abierto Como es la radio TACA Ningún mensaje Se frena Ningún mensaje Se escucha previamente Acá los mensajes Llegan y como llegan Se pasan Dale te escucho Hola Mi gacho Otra vez Bueno Ese ya salió Vamos Quisiera preguntarle Al señor Maris Que opinión tiene Del gobierno De Frondizi Para Bueno Ese Frondizi Recordemos Este Ahí está medio Repartido la cosa Pero yo creo Que fue un tipo Extraordinario Un tipo Desarrollista Tenía otra visión Lo que pasa Que ahí obstruye Mucho Ese pacto Que se hizo Con Perón No lo dejaron Gobernar No sé si tuvo Como 2500 Golpes de Estado Era permanente La cuestión Claro Y de paso Le agradezco Que me haga esa pregunta Por la conducta Fundamental Puede haberse equivocado No alguno Pero la conducta Este Creo que fue un estadista Primero Segundo Cuando lo tuvieron En la isla Martín García Un día salió De la Tenía Una piecita Y tenía Y salió Y le dijo Alguien Por la veredita No baje Y ese día No salió más Es decir Esa era Una raza política Extraordinaria Frondisi Pues bueno Por vino Ilia Y todo Pero creo Que fue un estadista Si No le perdonaron También esa Parece que se entrevistó Con el Che Guevara En Uruguay Hay una famosa anécdota También Que los militares Ahí es cuando le empiezan A imponer ministros Primero empezaron Imponiéndole ministros Hasta que después Le daban el gol Bueno Hasta que vino Guido Bueno Lo sé de Guido Dame dos más Dos más Dejo la pregunta colgada Nos vamos a la tanda Y volvemos Para contestarla Hola Ernesto Simón Buenas tardes Para el programa Buenas A los candidatos Le pregunto Si en la política Hay alguna exigencia Para que los candidatos Ocupar algún cargo Tengan cierta capacidad Política Estudio Que sean Estudiosos en el tema O cualquiera Puede acceder A esos lugares Tan importantes De gestión Gracias Creo que no hay No hay más requisito Que la edad Para según el cargo La edad Y ser argentino Nacionalizado O nativo Y en el caso De los intendentes Según las constituciones Provinciales Pero en general En el caso De los intendentes No natividad Sino la residencia Residencia Si quiero ser Dos años Según el caso Residencia por ejemplo Si quiero ser intendente De Rawson Tengo que tener Una residencia Acreditar Una residencia Preexistente De todas maneras Hay que ver la duración Como decía Ricardo Lagos Son Duracell ¿Vienen? Si no se quieren Es lo que decía El ingeniero Hacen una ingeniería Ellos en su mente Un andamiaje Para Bueno Desde el primer día Para conservarse Cuatro años más Yo lo que Lo entiendo perfectamente A los oyentes A donde apunta Si uno ve En los países desarrollados Las conducciones De la política Indudablemente Están muy bien formadas Si uno va A un consejo Digamos A una municipalidad Y observa Cuáles son Los gerentes O cuáles son Los que Están conduciendo Si viera El currículum De esas personas Podríamos decir Que Es un poco Cuestionable La capacidad Que uno pueda Llegar Para poder Conducir Una institución Como esa Yo creo Que apunta Por ese lado En los otros países En los países desarrollados Indudablemente La gente La diferencia Que hace De un país O de una región O de una empresa O de una institución Respecto de otra Lo hace el recurso humano Y el recurso humano Tiene que estar Bien formado Bien educado Profesionales Con maestría Con doctorado Con Digamos Con conocimiento Indudablemente Ahí se ve La diferencia Que puede haber En una clase política Que lo único Que busca Quizá Es el enriquecimiento Propio A costa Del empobrecimiento Y del desinterés Por las personas Claro 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 Sí Más o menos Creo que por ahí Venía la pregunta Uno más Hola Ernesto ¿Cómo estás? Hola Atentamente Escuchando Este programa De hoy Fantástico Saludos A los tres panelistas Y bueno A vos Bueno Mirá Mi consulta es Un poco Al mensaje A colación Del mensaje Que te envié Ayer A ver Bueno Si se verificó Y confirmó Estafaron Y robaron A nivel nacional Y a nivel provincial Con nombres Y apellidos ¿Se van a juzgar A esas personas O no? Gracias Abrazo Y insisto Excelente programa Y no voy a ver Hasta el fin Gracias Gracias Jorge Quedate en sintonía Ahí te contesta Yo creo Que eso no se puede saber Bueno Pero a ver Se van a decir Uno tiene que decir Cosas casi elementales Como una verdad Pero brullo ¿Qué pregunta? No, no Porque la gente Yo entiendo Porque Ante este escenario Que acabamos de decir Y es tan obsceno Este Porque a ver La corrupción Es algo Para que se entienda La diferencia Con impunidad En términos Del derecho penal La corrupción Es la calificación Vulgar En realidad Si vosotros lo traducís Son los delitos En el ejercicio De la administración pública Se le llama corrupción A ese capítulo De código penal La corrupción Está penalizada Tiene según las conductas Tanta condena Ahí está previsto La corrupción Como un homicidio Como un delito De lesiones Como los 200 Estos 300 tipos penales Que hay en el código penal Pueden o no suceder Es una previsión legal Te dice Si pasa esto Te corresponde Esta condena Dice la ley ¿Verdad? En principio Estoy siendo una obviedad Pero vale la pena A veces refrescar Para responderle Es interesante Lo que pregunta El oyente Vos Para que suceda Que esta conducta Que es el acto De corrupción Le alcance Una condena Lo que tenés Que lograr Es lo que se pregunta De los oyentes De hecho No hay otra oposición No hay otra oposición Solo la consagra El poder judicial Claro Le quiero hacer una pregunta Doctor Segui Porque la democracia Es libertad de expresión ¿Usted cree Que hemos avanzado O conoce Algunos casos De censura En San Juan? Conozco Estos casos De censura Me lo pregunta Porque me ha tocado Sí Juan Carlos Por supuesto En ese caso Se lo confesemos Se lo confesemos A la gente Para no ser Deshonestos profesionales Que estuvo conmigo Claro Casos difíciles Y se ventiló Judicialmente Que de alguna manera Este Una conducta sistemática Para Este Sacarlo A Juan Carlos De los medios De los medios Sí, sí, sí De acuerdo Con el aparato judicial En la época de Gioca Fue eso Una conspiración Con el aparato judicial Ah, sí señor Con el aparato judicial A disposición Como decía el ingeniero Pero en esto también Yo Porque digo Es re fácil Yo en este Es la única crítica A veces Que puedo Endilgarle a mi ley Alentar la calentura El odio De cualquier persona En una cancha de fútbol En un electorado En un grupo familiar Es la más fácil Siempre hay gente Enojada Irritada Vuelvo a repetir En una cancha de fútbol Si vos Lo que querés hacer Es alentar esa calentura Y jugás con las emociones Y le da Le da Le da Le da Y entonces la llama crece ¿Y entonces? Entonces Bien Eso es fácil lograrlo Ahora Acá el tema Es más complejo Que eso Entonces la gente dice Los van a condenar Los van a condenar Yo lo que quiero decir Es que La gente cree que incluso Este tema del poder judicial También llegó Por un Una nave No llegó por una nave Ha llegado por cada Uno De nosotros Votando Cada dos años Se lo expliquemos a la gente En San Juan En San Juan Se vota cada cuatro años Legisladores Salvo esta oportunidad Que Marcelo Tiene una legislatura En minoría Desde el 83 Hasta la fecha Normalmente Los gobernadores Han gozado de mayoría Y estos últimos 20 años Del gobierno El mismo signo político Que es el justicialismo La mayoría Ha sido Abrumadora Entonces Esa mayoría Abrumadora En la Cámara de Diputados Le ha permitido Designar Jueces Que no podrían haberlo sido Lo digo No tengo nada personal Lo sabe Marcelo Lima Recién dijo Me da la sensación Que habla una abogada Que hay En la justicia Personas Que no han ejercido La profesión de abogado Como exige La constitución Y la ley Orgánica de tribunales Porque Marcelo Lima Es abogado Pero no la ejerció Sino que ejerció La actividad como escribano Y integra Un lugar De la corte Es miembro de la corte Pero ahora Pero pará Porque si no No vamos a entender Digo aprovechando estos minutos Valiosos en tu programa A los legisladores Que eligieron A esos jueces ¿Saben quién los puso ahí? Todos los oyentes Que llaman El voto de la gente Y todos nosotros El voto de la gente Si nosotros queremos Una democracia Como se imagina el ingeniero Yo exhorto A la audiencia Que si quieren Un poder Equilibrado En el que resurga La independencia Bueno pues Pueden votar Un gobernador De un signo Y aprendan Que también pueden hacerlo Con legisladores De otro signo Quizá este asunto De la boleta Que mi ley Lo impulsa Que ya hay en Mendoza Que hay en Córdoba Que hay en Santa Fe Sé que Marcelo Ruego Lo quiere La boleta única La boleta única Y quizá la boleta única Nos facilite A los electores La posibilidad De tener Ese equilibrio democrático Para lograr Bueno en algún tiempo La independencia La independencia De los poderes Ahora doctor Seguir La formación De los abogados En San Juan Y algo que dice García Márquez Sobre los abogados No hay que ofenderse Lo dice García Márquez Claro Dice los abogados Esos ilusionistas Del derecho Sí No está clarísimo Después más de 30 años De ejercicio La profesión Lo tengo asumido Hablábamos A veces Me toca hablar Y tiene que ver Con lo que decía La oyente Y lo que dice El ingeniero Sí No es solo El nivel educativo Del primer Y segundo ciclo Sino el universitario El que ha perdido calidad Luce evidente A mí me toca Yo creo que he sido Peor formado Que mi padre En la universidad Y estoy seguro Que los abogados Que salen De la mayoría De la universidad Del país Son peor formados Que yo Hay una decadencia Se va degradando La calidad educativa Pero eso lo ves ¿Sabes cómo? En cosas elementales Como dice el ingeniero Quizá la profesión De abogados Lo exhibe De una manera Muy grosera Porque Si hay algo Que tenés que desarrollar Es la compresión Del texto ¿Por qué? Porque tenés que Entender Así sea un decreto De tres artículos O un código De 380 Tenés que Hacer un esfuerzo intelectual De comprenderlo Y después traducirlo Y contestarlo Y escrito Y bla bla Todo lo que significa Y vos ves los muchachos Este Y si Quizá Ni siquiera el déficit Ingerir Usted lo sabrá explicar Porque es docente El déficit Ya lo traen antes De entrar a la universidad La universidad No te puede enseñar Cosas que vos Tenías que traer Ahora No puede un docente De derecho administrativo Enseñarle Claro Entender Descomprensión Presupone que lo trae Y no lo trae Usted Usted ingeniero ¿Lo ve en la facultad Esto que está describiendo Seguir? Absolutamente Yo cuando ingresé A la universidad Estamos hablando A lo mejor De 20 30 años atrás Más Un poco más Teníamos en el cursillo De ingreso Matemática Teníamos física Y probablemente Y probablemente Teníamos química Y hoy día El ingreso A la universidad Es comprensión De texto Y matemática Nada más Es decir Comprensión de texto Es decir Estamos hablando De que no saben Interpretar Un texto Ni lógico Ni cognitivamente Manejan un promedio De no más de 300 palabras En su lenguaje Entonces Indudablemente ¿Cómo vamos a resolver Un problema De física O de matemática Si no entienden La consigna Sobre lo que estamos hablando Muchas veces Se habla en educación Que debemos cambiar El paradigma educativo Para llevar La educación Que no sea tan teórica Y sea más práctica Etcétera Si efectivamente Damos los problemas Prácticos Cotidianos Y no saben interpretar Lo que significan Las palabras Entonces es muy difícil Indudablemente Nosotros Para hablar también En cuanto al deterioro De la educación Estamos hablando De que entraran En el área De la ingeniería electrónica Por ejemplo 150 estudiantes Ahora no tenemos Más de 40, 50 Y están llegando A tercer año 6 personas Bueno Eso Escuché ese dato Tengo que hacer una pausa Así que Cortito Vamos Juan Filloy Este El gran escritor Cordobés De el cuarto 75 mil palabras Manejaba De ahí Saqué una Que lo califico A Al conductor A Vilantes Porque el viejo Hablaba Fíjese a Vilantes Fíjese si no No tiene a Vilantes Es atrevido Y es audaz Para qué más Por eso Él me adjetivó Pero bueno Es un elogio Para mí No, no Bueno Mira Tengo que irme a la pausa Porque estamos atrasadísimos Con las tandas Seba ¿No? Muy atrasados Tirá una cortinita Cortita La tanda corta Ya estoy de vuelta Con los cuatro invitados Si te perdiste Si recién te incorporás A la sintonía De la Radio Ataca Está El doctor Diego Segui El ingeniero Daniel Patiño Y el periodista Juan Carlos Maliz Hoy en la Radio Ataca Contestan Todas las preguntas De los oyentes Hay muchos mensajes Sin pasar Ya los voy a pasar a todos Ténganme paciencia Que están llegando Incluso en Twitch Me había olvidado de leer Charlie dice Excelente programa Qué lujo que esté El señor Juan Carlos Maliz Bueno Maliz Se va llevando Muchos aplausos En la tarde de hoy Pero creo que la gente Aprecia La variedad De disciplinas Que hay Instalada en la mesa ¿No? El ingeniero vino Con una computadora En un programa especial Que hicimos Hace unos meses atrás Y la conectamos A inteligencia artificial Y los oyentes Le hacían preguntas A la máquina Y la máquina Les contestaba Preguntaban de economía Del gobierno De Perón Del futuro de Argentina Bueno La verdad que fue Un programa fabuloso Los oyentes Ya lo conocen Al ingeniero Patiño Porque Claro Es parte casi del programa Ha venido dos o tres veces Ya Y es bueno Que los chicos Los que escuchan Sepan Esta figura Como el papá De Diego Tipos que tenían Un discurso Eran extraordinarios Este Y a mí me impactó El doctor Oscar Alende Ajá Sí Vino un día Era un buen orador Sí Venía por el pie Era lindo todo Porque la chica Que traía Era muy linda La venta Pero Me acuerdo que lo entrevisté Y le dije Doctor Mire pero Muy lindo el discurso Pero usted no No gana elecciones Y me dijo Mire mijito El bisonte De una biblioteca Impresionante Sacaba un libro Y estaba todo marcado Y te decía Y te contaba Lo del libro Una cosa tremenda Pero usted no gana Elecciones Yo lo invito A Buenos Aires Venga a mi casa Y vamos a salir A recorrer Todas las villas Donde usted quiera A mí me respetan Y era cierto Lo respetaba Oscar Alente El bisonte Alente Del pie El partido intransigente Sí Y vos sabés que Después Él tira por la borda Un poco Su carrera política Cuando se asocia Con Cafiero En provincia de Buenos Aires A cambio de una diputación Y ahí es donde Se desgrana el pie Que venía ganando Siempre el pie En todas las universidades Competía con Franja Morada En las universidades Y tenía gente Muy formada El pie En todas las universidades Estudiantes Muy muy cabezones Y bueno Quedó la diáspora Cuando el tipo Arregla con Cafiero En provincia Sí Además Lisandro De la Torre Él cuenta una historia Fantástica Como abogado Para ganar un juicio Debió recurrir A un artilugio Y le pareció Incompatible Con su moral Y al otro día Renunció Y lo fueron Hagamos una distinción Lo que era lo fueron Para él Con lo fueron Ahora es un aguantadero Mirá Cristina Buscando fuero Buscando fuero Siempre para Bueno Excelente programa Ernesto Saludos a los panelistas Desde Mendoza Gabriela Gabriela Ortiz Tramontín Dice Él te pregunta El señor Maliz ¿Tiene algún libro editado? Sí Claro Los perseguidos El caso Rudolf Máttar Que vos le preguntás A la gente Si algo Bueno Ahí sale todo Bueno El ingeniero Los debe conocer A los dos Debe conocer el caso Porque se generó En ingeniería Sí Sí Los conozco Muy bien Sobre todo A Máttar Máttar Tuve mucha relación Con él Rudolf Máttar Bueno ¿Dónde consiguen tu libro? Por si preguntan Acá Están preguntando Está agotado No quedó No quedó Uno de más Como para ellos Sí Sí Se lo damos Me acercás uno Y yo se lo doy A Tramontín Que venga a buscarlo Él anda en el remix Y está escuchando Todo el libro Y además Ha sido muy vendido En el país Y es importante Los perseguidos Violencia simbólica De la universidad Bueno Hablan todo Fue algo extraordinario Lo que hicieron Fue Este Prácticamente Un cambio Tecnológico Muy grande Y lamentablemente Bueno Lo destruyeron Habló el hermano de Lucía Tras La libertad Del menor Que la mató Es Desesperanzador Dijo el chico En la marcha Que se ha desarrollado Aquí a dos cuadras De la radio Donde En la catedral Bueno Digamos En la plaza 25 de mayo Creo que era una marcha De tribunales Hasta la catedral Han llegado Pero empezó aquí Dos cuadras En tribunales Aprendan del dolor Ajeno Y abracen más La desgarradora Reflexión De la mamá De Lucía Información Que se está generando En este momento Y que la vamos dando Remarcaciones Del 600% En frutas Y verduras Bueno Vamos a dejar De ser veganos Entonces Volvemos a la carne Ah no Pero la carne También te subió Bueno Vamos al arroz Con aceite de oliva Listo Ah pero el aceite De oliva También subió Seba Tirame un par De audios Y ya vamos Con Aquí los invitados Respondiendo un poco Que Argentina Nos espera Que Argentina Se viene Con estos datos Que estoy dando Ahora Y con Y con Las nuevas autoridades Dale A la mesa Este Abogados Médicos Este Docentes Este Periodistas Este Que después De vienen Este Muchas veces Estén políticos Este Tendrían Este Que Analizarse Este Un poquito Este Ponerse la mano En el Corazón Este Es cierto Si 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 Tienes razón Señora Otro Vamos Hola Buenas tardes La radio Ataca Como andas Estamos hablando De muchos temas Pero No hablamos Del principal Tema Cuál Que el tema Fue Que quien fue Perón Que es el Peronismo Se terminó El peronismo No Nunca No se va a terminar Una consulta Para esa mesa Que tenés ahí Bien Gracias Luchi Rapidito Así En tres líneas Se terminó El peronismo Creo que va Cambiando Va oscilando Pero no es La mía No es el mismo Peronismo De Perón De Perón Diego No No creo No creo No creo que Quizá haya un anhelo De la gente De terminar cosas Este Nada Nada Pienso que las cosas Se transforman Pero así Terminar También parece Como Alguien puede decirse Supongamos que mañana El mileísmo Fracasa Y quieren que termine Nada Los fenómenos sociales Son Representan Este Como se ha dicho acá Este Y eso depende En todo caso De la gente De lo que el electorado Vaya decodificando En cada elección Bien Ingeniero ¿Qué piensa del peronismo? Yo creo que Hay un cambio Generacional La juventud Viene con otra Mentalidad Con otra estructura Neuronal Como decimos nosotros Y otra forma De ver La política Ver la sociedad Ver la economía Que muchos políticos No la han visto Y por esas razones Las consecuencias Digamos De que Indudablemente Mi ley ganó Yo creo que Hay un cambio Un cambio social Y es Disruptivo Nosotros decimos La inteligencia artificial Los medios de comunicación Las redes sociales Están transformando Las sociedades Y la economía mundial Otro Vamos Muy buenas tardes En peligro A ese hombre Que Que le dijo Un presentable A mi ley Yo le digo Que yo soy Ya soy pobre Era de la clase media Ahora soy pobre Pero soy pobre Feliz Con esperanza Se escucha muy mal Pero le contesta Al señor Que descalificó A mi ley Otro Vamos Buenas tardes Ernesto Primero que nada Felicitarlo por la mesa Señor Un gusto Contar con esa mesa Hoy en la radio Tengo una pregunta Para el ingeniero Patiño Inteligencia artificial Hace un par de meses Atrás Escuché Y tuve acceso A un informe Del MIT En el cual Unos investigadores Comentaban De que A la velocidad Actual De crecimiento De la inteligencia Artificial Antes de que comience El siguiente decenio Se eliminaría El componente humano En las aulas Pasaría a ser Un dispositivo De inteligencia artificial Como docente Frente al alumno Quería saber Cual era su opinión Y cual era las consideraciones Frente a esta posibilidad De que se elimine El componente humano En la relación Docente-alumno Muchas gracias David por acá Bueno Puede ser buena O mala Eso ya está ocurriendo En Estados Unidos Hace dos años Los estudiantes Que tenían Hacían todo Un trabajo virtual A distancia Se dieron cuenta De que era Una inteligencia artificial Después de seis meses Creían que estaban Delante de un profesor O de una profesora Y indudablemente Estaban frente A una inteligencia artificial O sea que Eso ya está ocurriendo Y se viene Bueno Lamentablemente Tenemos que decir Que hay muchos países Que nos llevan adelante Pero nosotros vemos Por eso yo digo Que el peronismo Y todas estas cuestiones En la gente joven Que no lo han vivido Que no conocen Lo que es el peronismo Que no les interesa Entran en las redes sociales Entran en estos nuevos sistemas En estos nuevos maestros O profesores Cibernéticos Y la información Que van buscando Ellos es totalmente diferente Y las expectativas Son totalmente diferentes Pero indudablemente Hay un cambio Un cambio de paradigma En la educación Y eso ya se está dando En los países desarrollados Nada Quizás la audiencia No sabe De lo que estamos hablando Vos sí Sabés de lo que estamos hablando Ernesto Sí, sí, sí Yo creo que Vamos a quedar Gente es libro Cuando sea todo artificial Alguno gente es libro Como decía Ray Bradbury Vamos a quedar Preservando Alejandría Con su biblioteca Juan Carlos ¿Querés intervenir? Sí, me imagino No, me gusta Un libro de Borges Utopía de un hombre cansado Donde se transporta 300 años más Y empieza Empieza a ver Cosas Lo que se puede ver Con tonos amarillos Y todo lo demás Bueno ¿Y cómo están las cosas? Así ¿Está todo bien? ¿Hay gobierno? No, no hay más gobierno Pero siempre La mente de Borges No, ya no hay más Bueno, no Este Y ese Esa estatua Ah, no Es un filántropo ¿Quién es Hitler? Bueno Las distorsiones De la historia, ¿no? Y al final Pero entonces ¿Y los políticos dónde están? No, no Cambiaron de profesión Algunos llegaron a ser Muy buenos cómicos Buenísimo Sí, sí, sí ¿Vos sé que me estaba acordando? Creo que El ingeniero ha dicho Hay un cambio de paradigma Igual que Bueno Y esto quiere decir Que va a haber Que hay vitalidad política Porque vienen con Vienen distintos Las generaciones que vienen Tienen que ser posible Yo me acordé De Ray Bradbury Y también Las crónicas marcianas Ah Un hermoso libro Y hay una parte donde Ellos llegan a Marte Y entonces Los llevan a una ciudad Donde cada uno Viste que no volvía Ninguna de las expediciones A Marte Todos los mataban allá Se los iban asesinando Y estos cuatro Le dicen Este es el barrio De tu infancia Mirá Y dice Pues está mi casa igual Dice el tipo Y dice Y sí Y ahí adentro Te está esperando tu familia Pero dice Mi abuela ya murió Mi mamá ya murió Están todos esperando Estás en tu cuarto De cuando eras un niño Y entonces Lo mira el marciano Y le dice al humano En este planeta Todos tenemos Una segunda oportunidad Quizás acá también La tengamos Muy bien Quizás acá la tengamos Bueno miren Hay muchísimos mensajes Vamos a escuchar Un poco más Y ya nos vamos A una nueva Tandita corta Quiero la opinión De los invitados Digo seguí Juan Carlos Malís Y el ingeniero Daniel Patiño Vamos Buenas tardes La radio ataca Bueno Ya tenemos El primer paro Que le están haciendo Primer paro no Primera Primera marcha Contra Milei En Mar del Plata Ah buenísimo Bueno Este Claro A cinco días de asumir Como ya nos solucionó Lo de la Argentina Y bueno Tienen que hacer Como a cinco días Tuviste cinco días No lo arreglaste La magia es razón Y la razón desaparece Como por arte de magia El olvido de la razón De Juan José Sebrelli Muy bueno Ah Sebrelli Muy bueno Muy bueno Está pasando eso Ideas imaginarias del peronismo Si preguntaba Respecto al peronismo Sí Ese te lo consejo Ah bueno El oyente que preguntó Por el peronismo Entonces Ideas imaginarias del peronismo Bien Lo tiene actualizado Sebrelli Bueno Lo vamos a ver Si lo conseguimos Ese no lo leí Fíjate Creo que me lo pediste Sí Entonces No me lo devolví No, no Si yo te lo Bueno Si no lo leíste No, no Te lo llevé Te lo llevé Por tu consultorio Ahí Por tu Dale vamos Hola buenas tardes Está muy bien Lo que dice ahí El entrevistado Y lo que corresponde Es Hacer una normativa Una reforma Constitucional Que garantice Que el gobierno Nunca tenga Mayoría absoluta Que nunca pueda decidir Por sí mismo Y necesite Que el resto De los legisladores Le den el apoyo A cualquier iniciativa Bien Otro Vamos ¿Quiere alguien contestar? No, está bien Se entendió Bien, vamos Ernesto Como estás Atentamente Escuchando Este programa de hoy Fantástico Saludos A los tres panelistas Y bueno A vos Gracias Gracias Ahí la gente Elogia A los invitados En una mesa Inédita En la radiodifusión Vernácula Me parece ¿No? Vos que tenés más años de radio No, no, no Pero es importante También la pregunta Si el peronismo va a seguir Va, va Yo creo que se va a reinventar Y ayornar De alguna manera Exactamente No va a ser ese peronismo De Perón y Evita Me parece Está bien Pero no tiene que salirse De ese parámetro Borgiano Que no son buenos Ni malos Son incorregibles Incorregibles Bueno, está bien Está bien Acá Juan Carlos Tocamos un poco de humor Humor cordobés Dame otro Quisiera preguntarle Al doctor Seguí ¿Qué opinión tiene Del pacto que firmó Alfonsín Con Menem Ese famoso pacto de olivos Porque a mí me parece Que firmar un pacto Con un delincuente A uno lo Lo hace delincuente también O cómplice No sé Me parece a mí Yo nunca lo hubiera hecho Nunca me juntaría Con un delincuente A firmar un pacto Bueno, le voy a responder Sí, sí El pacto Menem-Alfonsín Fue Lo pongamos en contexto Es cuando Menem quería Hacer una modificación De la constitución Y estuvo a punto De hacerlo Estuvo a punto De hacerlo Y va a modificar La constitución Como dijo El oyente anterior Abusando de una mayoría Circunstancial Que tenía en ambas cámaras Y ya tenía redactado Un borrador De un texto En el que íbamos A ir a una constitución De reelección indefinida De una pérdida De potencialidad Como también dijo El otro oyente anterior De los organismos De control Ante esa circunstancia Repito Estuvo a punto De alcanzarse Los senadores De Neuquén Y de San Juan Iban a apoyar Esa posibilidad Entonces El pacto Que fue en realidad Es cierto En Olivo Se tradujo En un núcleo De conciencias Básicas Para darle A los argentinos Una constitución Mejor que la que Pretendía imponer Menem Y que es la constitución Que tenemos vigente Claro Cualquiera que haga Una lectura De la constitución Nacional Que tenemos vigente La verdad Que es una constitución De avanzada Positiva Después se dirá No me sirve de nada Quizá un oyente Ahora va a decir Pero de que me sirve Bueno yo si le puedo contar De muchísimas cosas Que sirven Los derechos Que hoy el consumidor Tienen No estaban No estaban Ningún consumidor Que De los que nos esté Escuchando Pueda decirme Fue bien Malo o regular Bueno ese derecho No estaba en la constitución Eso fue incluido Los derechos ambientales Fueron incluidos El consejo De la magistratura Aún no reglamentado Para elegir los jueces Al menos Como se dice acá Y recién un oyente Lo dijo Es decir Que puedan acreditar Mediante un concurso De oposición Y antecedentes Su capacidad Su idoneidad Bueno Eso lo trajo Esa constitución Esa consecuencia Del pacto obligo Que Menem Haya sido un delincuente Bueno La justicia lo dijo Si lo fue Un delincuente Fue condenado Si Claro En términos estrictos Fue un delincuente Porque tuvo una condena Se acuerdan ustedes La cumplió Con un beneficio Por la venta Ilegal de armas Con un beneficio Con un beneficio Porque la cumplió Domiciliaria 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 Entonces digo El oyente Si claro Habla de un delincuente Si lo fue Ahora Mientras se produjo Ese acuerdo El presidente Era El presidente Era Menem E íbamos a un lugar Peor Claro Peor que Alfonsín Consiguió En ese acuerdo Lo frenó Frenar con el núcleo De coincidencia básica Incluso Alfonsín Se Quiero poner otro ejemplo Los recursos Estos que San Juan Hoy exhibe De la minería De la minería Esa constitución Este se los otorgó A las provincias A las provincias El que tiene litio Litio El que tiene cobre Antes No Quiero decir que En ese pacto de olivos Alfonsín se inmola Para siempre Porque sabe que Después de eso Políticamente No tiene chances de nada Es verdad Si No lo iba a reivindicar Ni la historia Ni la historia Lo iba a reivindicar Quizá hoy la historia Hoy la historia Lo reivindica Hasta con ciertas Sí, claro Hasta porque hay oyentes Claro, pero en ese momento Sí es cierto Sí estaba entregando Su último capital político A A frenar A que no saliera La constitución La constitución Que había escrito Dromi A medida de menos Olvidaste Era la constitución Íbamos a Este Cuando vencís En Venezuela Era poco Sí Ahora fue un Un orador Extraordinario 1983 Aquí cuando vino La plaza Que uno tuvo El privilegio De subir al escenario Habló Víctor Martínez Habló poquito Sí No sé si te acordás Dijo Algunas cositas Pero vamos a terminar Con estos Señores Los militares Que tienen pasos cortitos Y voltean Gobiernos militares Pero cuando Entró Alfonsín En la forma Que manejaba El escenario Fue contundente No, no Era impecable El tipo Era Era imponente Su figura Yo lo entrevisté Dos veces Cuando ya había sido Presidente Dos veces Porque uno estaba En el semanario Del Gege Feminist En el Pacti Navier Sí, sí Venía Y estaba acá En la Hipólito Yrigoyen En esa casa radical Que había frente A la plaza Yrigoyen Y ahí lo trajeron Que había venido A presentar El Modeso Su espacio político Después de ser Presidente Con el cual Recorrió el país Explicando Cómo lo habían volteado Y bueno El tipo Parecía que estaba Con un prócer Daba esa impresión Hasta la luminosidad Que emanaba De esa persona Era distinta Esa impresión Me dio a mí No, no Y muy noble también En Albardón El candidato A gobernador El doctor Quevedo Mendoza Tenía un problema Con los medios Y no le hacíamos Notas Entonces Viene Alfonso Y me dice ¿Le podés hacer Una noticia? ¿Cómo no? A quevedo Mendoza Lo que necesite Bueno Vamos Vamos Seba Con audio Porque no llegamos Una pregunta A todos los señores Que están ahí Tienen que Informar A todos los políticos Que se han enriquecido A costillas Del pueblo de San Juan Es la demanda Enriquecido Con fincas Con movilidades Con empresas Y que no se hagan Víctimas Entonces Todos esos políticos Que devuelvan Parte de lo que se han llevado Bien Gracias Y los otros políticos Que devuelvan Parte del sueldo Para colaborar con San Juan Bien Gracias Chao Ismael Nos vemos Si es evidente Que la demanda social Es que los que se llevaron Algo devuelvan Y los que tuvieron Algo que ver Este Sean enjuiciados Y los que están ahora Está haciendo falta El gesto político Clave De mi ley Y Dios rego Acá en San Juan Bajar los sueldos A la clase política Al poder ejecutivo A los que están En los cargos políticos No digo al personal De planta permanente Porque se le van a enojar Todos Ahí se le viene encima Media provincia Pero A los cargos políticos Un 15 Un 15 Que no es mucho De todas maneras Lo que se perdió El caso Báez Queda un topo Va a devolver eso Lázaro el seco Báez Como le digo yo Es un seco Seco crónico Bueno Dame otro Vamos Buenas tardes La radio Ataca Pedro Un saludo Especial A los invitados Al programa Mi opinión Es que uno De los mayores Defectos De la democracia Consiste En la Obsecuencia Y ello En base A que se denominan Peronismo Alfonsinismo Kirchnerismo Macrismo Y Anteriormente Yrigoyenismo Saludos Pedro Gracias Pedro Hola ¿Con quién hablo? Sí Buenas noches Señor Ernesto Habla con María María ¿Cómo está? Bien Muy bien Simplemente Decirle a esa Excelente Mesa que tiene Porque la verdad Que los felicito Gracias Muy criteriosos Los señores Y creo que Es el tiempo De que todos Sumemos votos La gente De bien Que sume Propuestas En esto Hay un punto Políticos Obviamente El pueblo Tiene un 80% De culpa Tenemos 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 Bueno Sintentíseme Que estoy A full Pero simplemente Eso Refundar nuevamente Esta La necesidad De que muestren En el gesto De caridad De caridad Los políticos Con leyes Bajándole El sueldo Lo escuchaba Cuando decía Que un presidente Por estar solamente Un día Está cobrando Una jubilación De presidente Eso es patético No hay calificativo Bien Entonces Imagínese Ese señor Ya deberían Estar quitándole La jubilación Porque Hay gente Que trabajó Toda la vida Y cobra una Ahí le contesta Malice María No, no, no Me parece La referencia Que hacías vos Porque Si decimos Que Menem Fue un delincuente Pero tuvo 10 años Alguien Alguien lo votó Si, estuvo 10 años En el poder María Nos vemos Gracias Ah, bueno Bueno Y lo que te quería decir También La poca integración Que le dieron A la gran cantidad De inmigrantes Que vinieron a Argentina Vinieron 20 millones Y se fueron 15 Decepcionados Que nos quedaron Esos 5 Que con nostalgia Claro Y hay una anécdota Cortita Chiquita Este Donde Uno de ellos Este Inmigrante Decía Viva En un Estaban en ese momento Este Desfilando Viva Epólito Ereigoyen Así Viva Epólito Ereigoyen Y le dijo Cállese Si este Uriburo Ahora que le pasa Viva Epólito Uriburo Claro Claro Bueno Este Miren Hoy Bueno Como todas las tardes Noches Es un programa De mucha popularidad De mucha audiencia Y la gente Los quiere saludar Así que vamos a seguir Escuchando Dale Buenas tardes Ernesto Seba Valeria Y oyentes Y oyentes De la radio Ataca Muy linda La mesa Estoy escuchando El programa Y yo considero Que sí Que el peronismo Desaparece Porque si el 60% Ya se dio cuenta Que el peronismo Es una mentira Ya que Enarbolado En los Derechos del Trabajador Y que los va a defender Después Se convierte En una mentira Que en realidad Con la inflación Le come el salario Al trabajador Al jubilado Y a los A los más humildes Eso ya Se cae Porque si Si el 60% Les dijo no Ya se cayó Ya no hay como Engañar a la gente El peronismo Es una falacia Bueno Ernesto Una pregunta Cortita Para El honorable Juan Carlos Y el honorable Ingeniero En estos últimos 30 años O 40 No voy a Revelar Su Su edad Pero Carlos Gracias En qué diferencian Cada uno En su rubro Si no Lo que pasa Pará 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 Es que Colo González Me ha tirado 5 audios En un ratito Se convierte En protagonista Y líder de opinión De la radio Ataca Pasame el último Del colo El último Bueno Por final Disculpe Ingeniero Patiño Dale Y siento con usted La inteligencia artificial Lejos Lejos está De llegar a Caringasta A Barreal A Vallefertil A los pueblitos De Astica Donde hay 15 alumnos Con la docente Que va Al humo de burro Este Que no No Sorry Infinite Que no tienen Que no tienen Nada Y lo mismo Con todos Los pueblos En La Argentina Bueno Gracias Cordo Impecable Tu análisis Querido Pero estamos Hasta las manos De mensajes Si me han Mandado Cinco a Lilo Se incorpora A la mesa El señor Luis Regular y también todos lo conocen, periodista, escritor, un pensador de la provincia, un hombre que sabe muchísimo de la historia de San Juan, aparte. Periodista acreditado internacionalmente en España, en Italia, en el Vaticano. Así es que, ¿cómo le va Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, bueno, buenas noches a todos. Distinguidísimos presentes aquí en esta mesa. Sí, veo que la puntualidad no es su fuente. No, 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 no se trata de eso, sino que está saliendo al aire por cadena 3, lamentablemente. Ese es el drama. Hoy es viernes y han querido hacer un resumen de todas las provincias, de lo que pasó en la semana, la próxima reunión de gobernadores con el presidente, que es el martes, bueno, lamentablemente. Y bueno, hubo que tener paciencia y esperar que le tocara a San Juan. Y se me hizo tarde, la verdad. Bueno, bueno, gracias a esta Luis Meglioli entonces en la mesa. Bueno, hemos estado hablando un poco, lo pongo así al tanto, de esta Argentina que se va, que terminó en un ciclo, en un fin de ciclo, esta Argentina con un nuevo paradigma, como decía el ingeniero Patiño, de un gobierno inédito en la Argentina y en el mundo, un gobierno libertario con el modelo austriaco, que señalaba acá el ingeniero Patiño, y un gobernador que rompe 20 años de peronismo en la provincia, 20 años consecutivos. ¿Cómo ve este fin de ciclo y este inicio de un nuevo paradigma? Bueno, lo veo como evidentemente una posibilidad de cambio, ¿no es cierto? En primer lugar, de que algo distinto sucede, si hubiera ganado masa, estaríamos con la seguridad de que todo se creía igual, sí que podría tener algunos aciertos, pero que no nos hubiéramos enterado la corrupción, si se iba algún día a aclarar, no se iba a aclarar, tampoco todo lo que nos han engañado en los últimos tiempos, sobre todo en plena campaña electoral, cosas que estamos sufriendo, que está sufriendo ahora la economía, ¿no es cierto?, por los inventos y las ideas de masa para poder aumentar su caudal electoral, lo que consiguió, porque la verdad es otro fenómeno del que se habló también a nivel internacional, cuando la primera vez, en la primera vuelta, ganó masa con una situación como la que estaba siendo Ministro de Economía. Pero la expectativa, es decir, vos hablas de lo que se piensa o lo que se analiza fuera de la Argentina, evidentemente es muy difícil para... Es decir, el analista internacional que escribe o que piensa sobre la Argentina tiene que estar mucho tiempo acá para entenderlo, desde afuera no lo puede hacer, precisamente porque no entienden, ¿no es cierto?, la situación de un país que estuvo en los primeros lugares del mundo desde el punto de vista de su progreso económico y de sus avances y que hoy estamos precisamente en los últimos lugares. Yo creo que en el caso de San Juanino también ha sido bueno el cambio. Más allá si Orrego va a acertar, todavía no tenemos... Usted dice que es como saludable la alternancia. Claro, la alternancia era necesaria ya, 16 años son muchos, salvo que... Bueno, 20, perfecto, salvo que sea Ángela Merkel. Claro, porque tenías 12 años de Gioja más 8 de Uñac, son 20. Sí, sí, está bien, está bien. Pero quiero decir que cuando digo Ángela Merkel es una mujer que ha gobernado casi 16 años y sin embargo ha terminado con el aplauso de los alemanes el último día de su gestión. Debe ser uno de los pocos casos del mundo. No, y los alemanes se dieron el lujo a los 10 días de elegir a un candidato de la oposición de la propia canciller que era del socialismo, ¿no es cierto? Que es el que gobierna hoy. No, Luis, pero ella hizo una pregunta que no tuvo respuesta. Ella le preguntó a Alberto Fernández, ¿qué es el peronismo? Y no le contestó. Claro, bueno, pero que cuando se lo hacían a Perón en Madrid, yo me acuerdo porque yo he hablado con gente que le ha preguntado, yo he estado con Perón porque siempre que me decían, ah, por lo conociste a Perón, no, pará, yo estaba en el secundario cuando murió Perón. Pero quiero decir esto, dice General, entonces, ¿qué es peronismo? Yo he estado con un periodista que se lo ha preguntado. Dice, ¿es de izquierda? No, no es de izquierda. ¿Es de derecha? No, no es de derecha. ¿Es de centro? No, no es de derecha. Lo hemos dicho, ustedes lo saben. Claro. O sea que la definición de peronismo, a mí me la han preguntado 100 veces o más, ¿no es cierto? Cuando he estado fuera. Mira, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué en Europa todavía la imagen del peronismo es casi sinónimo de fascismo? Porque, bueno, porque recuerdan, primero, en el caso español, por la amistad, no era amistad, ¿eh? Ojo, hay una equivocación. Un vínculo con Franco. Sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, Franco Perón estuvo, Franco Perón y Evita, ¿no es cierto?, del gobierno entonces, en el año 50 fueron a España. En España ha habido carne argentina en los frigoríficos del ejército hasta finales de los 60, por favor. ¿Cómo habrá sido la donación de carne, de importancia, además la carne que admira en la carne argentina? Pero vamos a esto, porque yo sé que estás con poco tiempo. Sí, estamos jugadísimos. Redondeando la tarde, diría yo. Redondeando la tarde. Y si no, vamos a arreglar al estilo argentino con el nuevo conductor, con el conductor que viene después de ir. Sí, bueno. Arreglamos, ¿viste? No, no, es una broma. Mirá, no, 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 te quiero decir esto. Sí. ¿Por qué es sinónimo de fascismo el peronismo en general en Europa? En serio, ¿eh? Porque, no por Franco en sí, porque Franco no lo recibió nunca a Perón. Lo hemos hablado con, creo que en Juan Carlos, alguna vez. Nunca lo recibió a Perón mientras estuvo allí. Perón le mandó una carta a Franco, me da permiso general para vivir acá, porque mire, yo venía dando vuelta por tantos países que se caía su amigo, el líder, que eran dictadores, lamentablemente todos, y se iba cambiando de país, ¿no es cierto? Paraguay, Venezuela, ya ni me acuerdo más, Panamá, bueno, etc. Santo Domingo. Santo Domingo, bueno. Llega a España, pide permiso, y le da a Franco. Nunca lo recibió. La única vez, la única foto incluso que hay, además me lo, a mí yo estuve con la hermana de Franco, que era amiga de Perón y de Isabelita. La única vez que se vieron es cuando Campo era presidente, ya va a España a buscarlo a Perón, ¿no es cierto? En ese junio famoso del 73, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Ahí está la foto. Es la única vez que se ven, pero quiero decir esto, ¿por qué lo del fascismo? Y bueno, por aquello de que fue... Por la impronta de su gobierno. No, 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 sí, por la impronta de su gobierno, pero porque fue, sobre todo recuerdan, recuerdan, se van a la experiencia de Perón como agregado militar con Mussolini, ¿no es cierto? Entonces hay una coincidencia, lo hemos analizado muchas veces eso, digo, no, lo hemos porque se ha discutido, ¿qué aprendió Perón del fascismo? Y algo aprendió. Él dice que no, él dice, yo aprendí con Mussolini, porque bueno, Perón era súper vivo, ¿no es cierto?, para responder a los periodistas. ¿Y usted qué aprendió de Mussolini? Yo aprendí de Mussolini lo que no debo hacer para gobernar, dice Perón. Ajá. Bueno, entonces no se lo cree mucho nadie. Pero esas movilizaciones populares son copia de aquello, ¿no es cierto? Porque ahora cuando lo tratan de fascista a mi ley, yo no estoy de total para nada de acuerdo, pero digo esto, también a Mussolini y también al señor, espérate cuál es el otro, que lo eligió el pueblo, ¿no es cierto? A Hitler, a Hitler lo eligen en una elección. Y a Hitler lo eligen, efectivamente. Gana una elección cuando se divide el socialismo y el comunismo en demandas. Eso, entonces a ambos los elige el pueblo. Y bueno, después pasa lo que pasa, cambia totalmente, la gente, ah, la gente sabía a quién elegían, dicen ahora con mi ley. Porque entonces sabían a quién elegían la Mussolini, no, no sabían. Sabían que era un tipo que prometía cosas, pero no lo que venía después. Bien, una pausita. Ingeniero, ¿iba aportar algo usted? Sí, que la diferencia entre Merkel y los políticos nuestros, es que Merkel era doctora en físico-química, es decir, que basó toda su política en bases científicas. Todas sus decisiones eran de bases científicas. Mirá qué dato, ¿eh? Mirá qué dato. O sea, la mujer, cero opinión vinculada a lo ideológico. Y no tenía militancia tampoco, ella no era una militante típica, digamos. Cuando apareció el COVID, ella lo primero que dijo, vamos a contagiarnos el 70%. Y no le creyeron. Y estaba hablando con los datos científicos. Qué bien, ¿no? ¿Cómo no nos tocó una Merkel acá en la Argentina? Bueno, dice, qué placer escuchar esa mesa, estimado Ernesto, que se repita. Gabriela desde Mendoza, Ana desde Mendoza, también están escuchándonos en otras provincias. Dice, andá y decile a un joven que solo lee las historias de Instagram, que vote al peronismo. Fueron, dice, dice Ana. Tengo, bueno, acá en Facebook estoy leyendo casi todo. Dame un par de audios y seguimos conversando. Y ya nos vamos al cierre del programa con la reflexión de cada uno de los invitados. Buenas noches, Ernesto. Le pregunto a la gente qué opina sobre las medidas. ¿Por qué esta medida no la tomó el señor ministro, entre paréntesis, Maza? ¿Por qué no la tomó el gobierno anterior a esta medida? Y hoy ya estaríamos tranquilos. ¿Por qué? Hay que preguntárselo a Maza eso, porque ellos no pueden... Estas medidas, el peronismo, era imposible que las tomara. Es una devaluación del 100%. Porque entonces el 34%, ¿cuánto fue? Yo por ahí no me acuerdo lo... De Maza hubiera sido el 14%, ¿o no? Claro, claro. Él hizo una devaluación cuando perdió las PASO, después de las PASO, devalúa Maza. Aunque no la anunció. No la anunció, la devalúa el mismo lunes así en una manera media sorpresiva. Lo de Miley ha sido del 100%, pero le llaman también el sinceramiento del precio del dólar, dijo Luis Caputo. No sé, un muchacho que la verdad que deja... Para mí es un ministro fusible, creo que va a tomar las medidas duras, las medidas desagradables y antipáticas, y luego lo van a cambiar por un verdadero ministro de Economía. Me parece que él no tiene un proyecto, un programa de economía serio, sino que es para salir del paso. Dame otro. Hola Ernesto, buenas noches. Siempre que puedo te escucho, me encanta. Bueno, gracias. ¿Sabes qué siento? Siento que siempre pagamos las fiestas, los malos gobiernos, toda la clase que trabaja. El ajuste lo llevamos nosotros. Tenemos que nosotros poner siempre el pecho. Ahora, el gesto político. ¿Dónde está? ¿Que soy yo la casta? Que soy docente, que tengo 26 años de antigüedad, que pago los impuestos, que tengo que trabajar 8 horas para ganar un sueldo que ahora se me devaluó, que soy yo la casta entonces. ¿Y dónde está el gesto político de los demás? No, no, no lo entiendo. No estaría entendiendo nada. Nada de lo que está pasando en este momento. Pero bueno, ojalá que este sacrificio sea para que la Argentina mejore, sinceramente. Y si no, no sé. Que se viente todo. Gracias, Vanessa. Otro, vamos. Con todo respeto, señor Segui. ¿Y de qué sirvió que Alfonsín consiguiera que pusieran el consejo de la magistratura? Si a San Juan, a los jueces los elige el gobernador. El que él dice, ese va a ser juez. Y la minería, la minería, el 3%, cada vez más pobre eso. No le sirve a nadie. O sea que no sirvió de nada. Gracias, Javier, por tu opinión. Otro, vamos. Buenas tardes, noches. Ernesto Simón habla Cachorrita. Cachorrita, ¿cómo andamos? Acá en mi transformación, porque ya está pasando del día a la noche. Bueno, quería decirles que tenés una mesaza. Pareces Mirta Legrán. Mesaza. Cómo me gustaría estar en esa mesaza. Pero bueno, para consultarles a los señores que están ahí. Qué opinan y qué piensan de los derechos LGBTanos. Así que, bueno. Claro, porque ella es extravenida. También para decirte de que nos tendríamos que juntar a ensayar para cantar. A ensayar y a practicar bien. Así sale algo bonito, Simón. Buenas noches, habla Cachorrita, de noche Cacho y de noche Rita. Claro, ella es Cachorrita porque de día es Cacho y de noche Rita. Ella llama todas las noches a esta hora. Hemos prometido llamarle antes del fin de año para que ella cante y yo toque el teclado. Y les regalemos una canción a la audiencia. Por eso no vayan a pensar mal, o sea, de mí ni de ella. Estamos haciendo arte. ¿Es la nueva versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Claro, más o menos. Claro, de día a un... La morada de Victoria. De día a un guaso y de noche a una chica. Claro, claro. Está claro. Pero bueno, siempre llama con mucha educación y con gran... No, muy bien. Ahí tenemos un audio del Benemérito, señor director. Parece, Che, que nos está escuchando. A ver. Bueno, le quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de los integrantes de la mesa. Un honor que estén en la radio. Se siente muy bien tener una radio que a esta hora esté entregando tan selecto contenido. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan una linda Navidad. Gracias por estar en la casa, que es vuestra. Abrazo nuevamente. Bueno, gracias, ahí el... Gracias. Obaldo Bermoyal, el director, el Benemérito, señor director de las radios. Saludos. ¿Vos te obligan a decir Benemérito o te obligan? No, ese se lo puse yo. Ah, no, está bien. Lo robé de mesa de noticias. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. El señor Lanate. Ponélo, ponélo en mesa. Infeliz, a ver. ¡Infeliz! Bueno, y si lo tenemos y todo. Che, antes del Benemérito había un... El 5944, a ver. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sergio Zamora, te hablan. Sergio. Un saludo para vos, para toda la gente de la Radio Ataca, y en especial para Daniel Patiño, un amigo de un montonazo de años, con quien integramos la vieja agrupación ACI-OVNI, también que después se denominó ACI-FEB, yo he integrado a la comisión directiva en aquel momento. Un saludo y nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo para todos. Bien, gracias. Sí, siempre me acuerdo de ACI-OVNI, en Sábado de Colón, le he hecho decenas de entrevistas. No me acuerdo a lo mejor de vos, pero estaría, a lo mejor sería un poquito más joven. Y a lo mejor. A lo Llovera, a Carmona, etc. Y un día me dice Lucho Román, oye Luis, para, deja ya de notas con ACI-OVNI. Si un día cae un OVNI en caucete, será noticia. Si no, ya no, dice. Porque ellos me traían noticia de reuniones, ¿viste? Entonces dice... El doctor Llovera, claro. Claro. De la masonería. Si cae un OVNI en caucete, será noticia. Si no, déjalo. Bien. Bien, vamos a hacer, les propongo, una pequeña pausa, que creía que es la penúltima tanda. Nos podemos extender un poquito más, justo está el director escuchando. Vamos a pedirle unos 5 o 10 minutitos para terminar, porque quiero con una reflexión de cada uno de ellos. Y hay audios, todavía siguen llegando audios. Mientras más ustedes hablan, más audios entran, o sea que es interminable. Podemos estar hasta las 12 de la noche. Entonces en el tiempo, Peti Larrenga saluda a la mesa, les manda un saludo, dice Mesasa también, igual que Cachorrita, que había anticipado el término, ¿no? Había dicho que esto era una mesasa. Hola, ¿con quién hablo? Sí, Ernesto Simón, mucho gusto. Lalo, ¿cómo es Watts? ¿Cómo te va, mi querido? ¿Bien? Bien, 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 acá con los invitados en la mesa, ya a punto de cerrar el programa, querido. Bueno, voy a ser muy breve, muy breve en homenaje al tiempo. Dale, la brevedad y la síntesis de Shakespeare, te pido. Quiero saludar a un querido amigo que toda su vida me ha apoyado en mi... No voy a decir carcera, porque no. En mi tema al Javier, que es Luis Eduardo Meglioli. Ah, bien. Que me llama, que me reconoce, que tomamos café juntos y que me sigue apoyando. Bueno, Lalo, usted tiene la suerte de que le invitan a un café. A mí Luis no me invitó nunca a un café. No, tengo la suerte de que me llama al programa. Hay otras personas que dicen que me van a llamar y no me llaman. Es cierto, Lalo, estoy en deuda. Estimado, gracias por llamar. Acá está Luis, te saluda. Muchas gracias, muchas gracias, Lalo. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, bien. Tenés que... Bueno, es muy lindo el reconocimiento de los amigos. Tenés que volver a tocar el piano en una gran sala. Bueno, vamos a ver si es cierto. Estoy esperando, hacen 25 años. Lo vamos a invitar a Néstor Simón que lleva el teclado también. Se lo pedimos a Aventura, que cómo es tan amable el director de ese mensaje. Ah, claro, ese muchacho. Sí, muy amable. Es tan generoso que a lo mejor... Sí, no, es que hay amigos que parece que no me conocen en San Juan, ¿viste? Gracias, Lalo. Gracias, hermano, por el llamado. Te mando un beso. Los quiero mucho, gracias. Gracias, Lalo. Igualmente, somos... En ese sentido nos parecemos. Yo hay días que traigo el teclado y toco una canción para los oyentes. Ah, está bien, está bien. Pero ahí estamos viendo de que Cachorritas se anime a cantar mientras yo ejecuto la canción. No, yo decía lo de Aventura, perdón, para los oyentes que... ¿Por qué que Radio Sarmiento tiene un... Tiene un auditorio hermoso. Tenía dos pianos, no sé si tienen los dos todavía. Sí, el auditorio es hermoso. Sí, tenía dos pianos. Y Radio Nacional tiene un auditorio muy lindo también, más chiquito, más chiquito, pero con un estudio. Ese es el otro tema que sería bueno un día que lo toquemos. El otro día me pidieron una opinión y yo dije Radio Nacional es radio del Estado, como se llamaba originalmente. Por lo tanto, dejémonos de embromar esto que está actualizado el tema con esto de que quiere privatizarlo. No sé si privatizarlo, pero por lo menos que los señores militantes dejen de manejar esa radio. No, lo convirtieron en una unidad básica del kirchnerismo. Esto fue insoportable. Y bueno, lo triste es que lo bancamos todo, porque hacete una radio militante, todas las que quieras, pero con plata tuya. Exacto, exacto. Bueno, es lo mismo que... Bueno, no voy a decir más nada. Por eso digo yo, vale la pena recordar que se llamaba radio del Estado. Por lo tanto, el Estado es de todo, el gobierno es de los señores. Claro, a mí me chocó cuando después del partido de Argentina contra... ¿Quién fue? Que perdimos 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2, las eliminatorias. Cuando perdimos contra Uruguay, aprovechando que había generado el rating que genera Messi y la Argentina, fueron al corte, pero un minuto, entrevista a Massa, en campaña. Y digo, pero si el canal del Estado era la TV pública, ¿por qué no lo entrevistaron 15 minutos a Massa y 15 minutos a Millet? Si era el balotaje entre ellos dos. No, estuvieron todo el partido con banners, anunciando que ya venía Massa, que ya llegaba Massa. Fue el yetator, el tipo, nos hizo perder contra Uruguay, porque hasta eso generó Massa, ¿no? Que nos haga perder contra Uruguay. Después seguimos ganando. No estuvo, perdió Massa y después seguimos ganando como selección. Cortó una racha que venía de Escalón y de no sé cuántos partidos sin perder. Seba, dale, te escucho. ¿Cuánto estoy aprendiendo con esas personalidades y contigo, Ernesto? Bueno, gracias. Que se repita, felicitaciones. Viste, piden repetición de la mesa, por favor. Sí, pero mire, para los oyentes, no nos han convidado café, nada. No, usted llegó tarde. Ah, ya ha convidado. Hubo café. Retiro, retiro. Nos han dado café. Retiro lo dicho. La prueba a mí. Coca cero. Sí, nos han dado una Coca. Muy bien atendido. Coca cero, café, juguito de naranja. No se pueden quejarlo, muchachos. No, para nada. En estas radios se comen. Pero hubiera querido champán. Sí, faltó el catering de la comida. Para el próximo programa lo hacemos. Vamos a pedirle al Benemérito en algún momento, a lo mejor para enero, si se puede ocupar un domingo en la mañana, toda la mañana, y los vuelvo a invitar. Bueno. Vamos a ver cómo lo manejamos. Hay más mensajes, dale. Gachorrita, te gusta el colote. Uy, bueno, no, esperen, chico, bata. No gasten a Gachorrita, porque ella manda audios porque es respetada en el programa. Si ustedes la gastan, y nos va a mandar más audios, que al final nadie le contestó qué opinan de la comunidad LGTB. Está muy bien, que tiene que manejarse con toda libertad, por supuesto. Sí, sí, usted ingeniero. Sí, hay que respetar las libertades individuales de cada uno. Sí, sí, sí. Doctor. Nada, espero que algún día esas preguntas no se tengan ni que hacer. Exacto. Yo voy por ahí. Excelente. A gente 2030. Cada uno es dueño de su vida privada, su gente. Exacto. Yo creo que estamos todos de acuerdo que un día esto no se tenga ni que aclarar. Pero yo, viste, lo freno a los oyentes, porque hay algunos medios atrevidos. Entonces, les bajo un poco los humos. Dale, te escucho. Buenas noches. Quiero saludar al señor Juan Carlos Malís. Lo he escuchado de chica mucho tiempo y realmente lo admiro. Y un gustazo escucharlo hoy. Bueno, gracias, querida. Estoy bien. Ahí estamos. Vamos a ir a la reflexión de cada uno de ellos. Dame lo último que queda, Seba. Hola, chicos. Buenas noches. Saluda a esa lujosa mesa que hay. Gracias. Un saludo especial para Daniel Patiño, campeón con gladiadores en el camping de la universidad. Muy buena persona. Lo conocí ahí. Y muy buen jugador. Un buen referente del fútbol. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Qué lindo recuerdo. Gladiadores, que era un equipo de fútbol. Sí, un equipo de fútbol ahí en la mutual de la universidad. Hacíamos campeonatos y bueno, por supuesto. ¿Y en qué posición jugaba Ingeniero? Y jugaba a medio campo, donde había lugar siempre. A lo ardiles, digamos. A lo ardiles, JJ López. Un 5. Está complicado con sobrepeso. Sí, claro. Me quedé en la época del chachachá, claro. JJ López, nadie sabe. Dale, otro. Buenas noches, Simón. Te habla Silvia. Silvia. Yo soy mamá de Dayana, yo soy médico-psiquiatra, laboral y legista, y te felicito por la mesa que tenés. Muy buena. Y quiero que le digas al doctor Seguí que mi padre jugaba al póker con su padre cuando yo tenía 10 años. Hoy tengo 70. Y él era, lo conocí en alguna oportunidad y era pequeño. Claro, era chiquito vos. Y lo veo ahora todo un hombre. Bueno, gracias, gracias. Sí. Bueno, para mí cualquier recuerdo que venga con la vida de mi padre, por supuesto, que me enorgullece muchísimo. Muchísimas gracias. Yo siempre me acuerdo de cuando por ahí lo veo a Diego. Siga, a Seguí. ¿Te acordás? Era la frase de la campaña cuando él fue candidato a gobernador. Ah, claro. 63. Mirá, me acuerdo. Es que siempre me gustaba. ¿Qué año? 63. Pero después volvió a ser candidato a gobernador. Sí, sí, no, no. No, él está hablando, en el 87 no era ese el eslogan. El eslogan del 87 yo me acuerdo, mirá, era la experiencia de Seguí, la juventud de Moragues. ¿Era así o no? Ah, no, pero este era así, que es Gerarduz y Siga, así. Ah, esa es otra, claro. Es más vieja esa, ese eslogan yo considero. Claro, en esa campaña mi padre no tiene ni 40 años. ¿Año 63? Sí. ¿Cuando gana Ilia? Claro. Y gana Leopoldo Bravo. Sí, señor. ¿63? 63. Claro, yo no nacía, yo soy del 69. Sí, mi padre tenía, estaba recién recibido. Claro. Y vos eras muy chiquito. No, en el 63 tenía dos años. Por eso, bueno. No tengo ningún recuerdo nada más que transmitido, ¿no? Bueno, pero estoy diciendo bien, era muy chiquito. Esas grabaciones, esas grabaciones. En lo personal no tengo ningún recuerdo. Yo me acuerdo en Sarmiento lo escuchaba. Las deben tener en los archivos. Está en los rádicos. Sí, 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 en cintas o en cassettes. Uh, tenemos para hablar un montón de cosas, pero se nos va el tiempo y estamos terminando. Dame, chicos, pido que no manden más audios. Cortamos acá, estos dos últimos y aquí se cortó, dale. Bueno, para despedirme, un cordial saludo a la excelente mesa que hoy ha conformado Ernesto. Gracias. Con Carlos Malí, con Patiño, con el doctor Seguí y con el honorable amigo Luis Meglioli, con el que hemos compartido trabajo. Así es que salud, cordiales. Gracias, Colo. Ah, está, gracias. Ahí llegó tu saludo. Dale, otro. Me gusta. Bueno, está bien, cada uno respetará la libertad de los otros. Pero no me gusta tanto propagandismo, que como que se hace un modismo eso. No, no, no. Qué cosa de qué. En ese sentido lo veo. Si quieren vivir ellos, bueno, vívanla, pero no traten de imponer algo. Ah, habla del LGTB, del LGTB, dice Héctor, que le embola, que se propagandice tanto. Dije el último y entró uno más. Dale, dale. Simón, disculpá, recién están llegando. Simplemente decirte que me imagino que has tenido la deferencia de deleitarlos con tus chistes y monestos. Nada más. No, nada, nada. Que tengan un buen fin de semana. En un minuto, si puede, Ingeniero Patiño, nos estamos despidiendo. Estamos cerrando el programa. Estamos pasados ya en 17 minutos. Gracias, Eba, por quedarte con nosotros hoy también. Ingeniero, una reflexión sobre el tema que usted quiera. De lo que empezamos hablando, la Argentina que se va y la que viene. ¿Qué viene? ¿Qué mensaje para lo que viene? Sí, sí, yo reflexiono hacia adelante, veo a una Argentina nueva, de pie, creo que esa frase de Einstein, creo que se va a materializar, eso lo veremos por supuesto el próximo año, de que no se pueden esperar resultados distintos cuando siempre se hacen las cosas de igual manera. Y yo creo que ahora hay un cambio fuerte de paradigma, un nuevo modelo que no se ha aplicado en el mundo y que indudablemente tiene muchas bases científicas y empíricas y creo que lo único que necesita para que eso funcione es el apoyo de la población, de la gente. Pero lo veo positivo. Y en otro programa seguramente hablaremos del tema inflacionario, pero te voy a dar un adelante, de acuerdo a las proyecciones que vamos haciendo con las series temporales, tendríamos un pico sobre febrero-marzo, va a llegar esta inflación alrededor del 40 al 40 y pico por ciento, pero a diciembre si se materializan estas medidas y estas políticas ortodoxas y dan impacto positivo, tendríamos en diciembre, al año que viene, hablando ahora de una inflación de un dígito. Bueno, eso es esperanzador entonces. Doctor Seguí, su reflexión, lo que viene. Bueno, como te decía al principio, hay que ver también un poquito de dónde venimos y que toda la sociedad haga algunas reflexiones. Yo no voy a hacer una crítica, sino hacer algo, un análisis un poquito objetivo, objetivo, es decir, desapasionado, y quizá en esto no creo que se interprete como desalentador. Pero pongamos, no la historia argentina, en estos pocos meses, fue masa, fue masa, el ministro de Economía, candidato a la vez, que impulsa, esto hace muy poquitos días, la eliminación de la categoría del impuesto a las ganancias, ¿verdad? Sí. Él impulsa eso. Javier Milei adhiere, y es de los pocos bloques que acompañan al justicialismo, porque el resto, junto por el cambio, se opone a esa medida. Cualquiera lee los discursos, invitando a la reflexión, a decir, che, espiola, lo quiero decir en estos términos coloquiales, para no ideologizar. Pareciera como que el liberalismo tiende hacia la derogación de impuestos. Pero digo, aparece como positivo eliminar una categoría, en este caso, de la más baja del impuesto a las ganancias. Reflexionemos, ¿qué es lo que quería Masa? Masa lo hacía desde un lugar que seguramente es el justicialismo y que ideológicamente no está en esa dirección. Pero sin embargo, Masa lo hizo encripto en una campaña en búsqueda de votos. Los gobernadores, en esa circunstancia, mandan a votar a sus diputados la decisión de eliminar ganancias. En un presupuesto público hay solo dos posibilidades de alcanzar su equilibrio. Con impuestos, con impuestos, ¿no es cierto? O, en todos los casos, reduciendo lo que vos estás leyendo de la gente. Che, bajen el gasto, bajen el gasto. El gasto político. Y empiecen con el gasto, digamos, el que más irrita. Bueno, entonces resulta ser que Masa, el peronista, impulsa una medida liberal. La compañía el liberalismo. Los gobernadores, con alegría, por eso te digo, la inmadurez, ¿no? Pero no estoy yendo 30 años atrás. Estamos hablando de dos meses. Los gobernadores... La mandan a votar. La mandan a votar a sus diputados. Acto seguido, uno o dos gobernadores inician reclamo ante la Corte de Justicia para lograr una compensación porque ese impuesto es coparticipable. Pierden, claro. Ahí yo leía, mientras que se estaba reuniendo Franco, le van a pedir, le van a pedir a mi ley lo mismo. Bueno, esto yo creo que está mostrando. Hagamos un esfuerzo objetivo, desapasionado. Y me viene a la cabeza el famoso teorema de Baglini. El mi ley de la campaña no es este mi ley. Porque el mi ley de la campaña estaba como cuando nosotros vamos a la cancha, en la tribuna. Entonces estamos en la tribuna, como yo estoy igualentando a mi equipo, desalentando al otro. Ahora, cuando tengo que estar yo en el banco de Scaloni, bueno, ya no tengo esa libertad, esa alegría, esa irresponsabilidad de estar en la tribuna, tengo que estar tomando decisiones. Entonces, ¿qué hace mi ley ahora? Que hace 20 días votó la derogación de ganancias, va a enviar un proyecto de ley, en un plazo de 30 días. No estoy hablando de historia. En un plazo de 30 días para revertir y volver a poner el impuesto a la ganancia en esa categoría. ¿Pero por qué? Y porque mi ley dice, tengo que lograr un equilibrio fiscal. Y tengo que lograr dejar tranquilo a los gobernadores. Voy a tener que impactar otra vez con el impuesto a la ganancia a esta escala. Conclusión. Conclusión. El teorema de Baglini te hace que una vez que te aproximas a las responsabilidades del gobierno, te apartás de este criterio dogmático y ideológico y tenés que atender la realidad. La realidad, esto es muy linda, todas estas cosas, teoría y dogmática. Ahora, cuando tenés que tomar decisiones y si vos tenés que llegar a un presupuesto equilibrado, te repito, hay dos caminos. ¿Y cuál es el sentido? Y con esto termino. ¿Para qué tenés un presupuesto equilibrado? Mirá, mi ley, yo creo que lo vamos a juzgar, en mi humilde opinión, de un modo fatal, como cualquier gobernante que tuvimos antes. Te repito lo que te dije al principio. En la Argentina se conocieron con este, estamos en un plan de shock, que seguramente ahora vamos a conocer con ese decreto de 4.500 páginas, parte del programa. Este va a ser el tercer programa de estabilización. El plan austral, el plan de la convertibilidad, y este va a ser el tercero. Plan de estabilización o antiinflacionario. El plan austral empezó y fue ratificado porque tuvo éxito durante dos años. Entonces la gente en el 85 votó masivamente. A los candidatos de Alfonsín. A los candidatos de Alfonsín. Sí, sí, sí. El plan austral empezó a hacer agua, de austral se convirtió en primavera, en el 87 empezó a quitarle el apoyo. El de convertibilidad tuvo reflejado en votos el del 91, el del 93 y el del 95, que fue cuando ganó Menem. Si mi ley logra, como dice el ingeniero, nadie le va a pedir a mi ley que no elimine la inflación en seis meses. Lo que va a juzgar el electorado es dentro de dos años, si mi ley va hacia una tendencia hacia la vaca, con este plan que él lleve adelante, y va a lograr tener éxito electoral. El apoyo electoral. Sí, lo va a tener. Si logra una tendencia hacia la vaca, y si este plan de estabilización alcanza, vuelvo a repetir, si este nadie le está pidiendo inflación cero. Lo que me parece que la expectativa es que la mayoría de los argentinos tenemos es tener una inflación, como los uruguayos, como los chilenos, de un dígito anual. Como los paraguayos, como los barajos, claro, de un dígito. 12% anual, 14. No, menos, un 7, un 8. 10, la que tiene la región. Eso es lo que la gente está pidiendo. Que aparte ya la inflación no es un problema en el mundo. Son muy pocos países los que tienen problemas. Bien, gracias doctor Seguí. Luis Meglioli, su reflexión. Sí, Ernesto. Sintéticos. Sí, muy sintéticos. Voy a decir esto. Primero, que el gobierno que se fue haga la autocrítica. Yo he votado muchas veces peronismo y siempre lo digo. Haga la autocrítica que tiene que hacer en lugar de que al segundo día la CGT, en nombre también de ese gobierno, de alguna manera sin decirlo, reflexione o analice las primeras medidas que se han tomado que ni siquiera son un programa económico, ¿no es cierto? Y que esa actitud de la CGT se traduce en una expectativa muy preocupante que hay para ver qué va a pasar el 18, 19, 20, cuando ya incluso hay versiones de que se está preparando algo realmente fuerte. Como si cada tantos años en Argentina, en esos días de diciembre previo a la Navidad, tiene que pasar algo catastrófico, ¿no es cierto? Entonces, que se haga la autocrítica, que dejen actuar a mi ley y que para eso está el Congreso, para refutarle cualquier decisión que tome y que no le den a mi ley la posibilidad del famoso decreto de urgencia, ¿no es cierto? O eso que acaba de pedir algo, que no recuerdo cómo es el instrumento legal, de tener la libertad de poder decidir cosas sin que pase por el Congreso. De manera que... Delegación de facultades. Eso, delegación de facultades es muy... Es muy... Me ha caído... Es decir, a mí, muy mal, me parece una expresión que en la democracia no debería existir para nada. Muy peligrosa, muy curiosa, muy sospechosa. Entonces, que el gobierno, no justicialista, sino kirchnerista, haga la autocrítica, que no la va a hacer, ya sabemos, pero que por lo menos no compliquen la vida a este señor que está ahora mientras no se... Mientras no haga nada inconstitucional. Eso, exactamente. Gracias, Luis Meglioli. Juan Carlos Malisto, reflexión. Bueno, primero, para la audiencia, hay que tenerlo a Simón al lado. Es intenso. Es un profesional. Voy a dar una frase de Salón. De puta madre. Hay que tenerlo, sentirlo. Por eso, le va como le va. Sí. El ingeniero Patiño, le agradezco porque ha sintetizado un cambio de paradigma. Ahí está, eso. Es la síntesis. Y Diego, me hace acordar a su papá, el alberdi, el alberdi de San Juan. Qué bueno, qué bueno. En el caso de Luis Eduardo, nos tienen que valorar este tipo porque este tipo tiene una mente saorí. ¿Saurí? Saurí, con Z y el medio H. Ve la otra cara de la luna. Él ha visto el mundo, ha estado con el mundo. Y es sanjuanino y nos ha representado. O sea, que lo que dice es valioso, siempre fue valioso. Y finalmente, Peter Habluay, pero fundamentalmente, Malachi Martín ha hecho un estudio, gran exorcista. ¿Qué sexo tendría Dios? Se inclina, se inclina un poquito más hacia la mujer. Bueno, la radio es mujer. Yo creí que la había perdido, o la buscaba, no la podía encontrar. Y hoy me pasó muchas veces cuando estaba desesperado, ¿a dónde vamos? A lo de la vieja. Volvemos a lo de la vieja. Bueno, hoy volví a la radio. La llevo en mi corazón. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Juan Carlos Malís. Gracias a todos los oyentes que se prendieron en la sintonía de la Radio Ataca. Vamos a ir con un aplauso para los invitados. Seba, por acá lo tengo yo, si no, si te sorprendo mucho, ahí va. No, no, no. Aplauso para los invitados de la Radio Ataca estuvo Juan Carlos Malís, Luis Meglioli, Diego Segui, el ingeniero Daniel Patiño. Esto fue todo por hoy en la Radio Ataca. Gracias, Seba Oro, Ernesto Simón quien les habla. Hasta el lunes nos encontramos a las 7 de la tarde. Nos vamos con una canción emblema de la democracia, algo que fue como un himno en aquellos años locos en que se terminaba la oscura dictadura y volvía la democracia a la Argentina. Un poco de satisfacción, Miguel Mateos. Chau, hasta el lunes.